Aplausos Que se desprende De tiempo Energía Para hacer un cambio No es fácil Yo no escucho a la banda Ya se les digo Ya llegaste un buen grupo Seguro Yo llegué Mira la banda de grupo Yo soy un cabrón que va a doble Por las circunstancias De cualquier pinche alcohólico Primero fui borracho Pinche borracho que no quería entender De qué se trataba La enfermedad Yo obviamente valía la responsabilidad Nunca fui responsable Y no te digo que el día de hoy no sea Hoy los escucho a ustedes Que se pongan la mano en el pecho Digan yo soy responsable No es cierto, es una mentira Vale muchas cosas Pues nada más nos empezamos A introyectar bien cabrón Yo siempre tenía Un chico de perros En la doble Por mi manera Tan cabrona De ver las cosas Yo soy una persona Que no compra gente No vale ver Yo creo que cuando llegué A doble Lo que menos pensaba Será ser parte De este movimiento Porque todo se mueve Misteriosamente Yo no sé Que no hago lo siguiente Pero tampoco quiero Ser responsable A Dios De todas mis mamadas Si porque luego El alcohólico Ahorita lo escuchaba Y no es que me monte Con este joven Está bien chavo Para darle chapa Imagínate Ahorita van a culpar De que se haya ido Al perro Por ahora Ya le termina Su proyecto Por culpa mía Es que todavía Lo está volando No quema nada Es que ese perro El alcohólico Siempre le tiene temor A todo No miedo El miedo No va a desaparecer El temor Es parte de él Y el temor Es el de aplicarse Como un asesino Cabrón Yo llevo a doble En 1987 No conozco la gracia Tampoco la voluntad La banda Así es que Dejen de ser exigentes Conmigo Si porque ya ves Que luego quieren Un orador Yo no soy orador Tampoco para mí Yo no ando Apadrinando pendejos No, no me gusta Andarte hablando Con ajeno A mí La responsabilidad De cada quien Que se la lleve Como pueda No, pero luego Ya le interesa Escúchame No, yo no tengo Por qué escuchar Escúchate tú Man El día que aprendas La lección Que te da la vida Y te agarres Del programa Entonces hablaremos De recuperación Mientras sigue le padeciendo Porque luego El bicho al público Cree que nomás Porque va a la hacienda ¿Verdad? ¿Qué pasó? Me espantaste Ya no sabe Qué reacción Tiene No, déjalo De finísimas personas Dice inclusive El mismo capítulo Que muchos de nosotros No deberíamos estar Juntos esta noche Porque pensamos De diferente manera Todos pensamos De diferente manera Eso de que nos hermana El dolor Es una reverenda mamada Yo les digo Que yo dijeron Yo voy a cambiar Y su programa A ver si me lo permiten Los de la fraba Ahora que vaya a Nueva York Padre Con ustedes No se consigue nada Con ustedes ¿Qué se puede Descomputar Por una pinche discusión Por una disputida Los pinches Los pinches Los infames Que quien fue primero El huevo La gallina Pues ya llegaste Luego te informas Pues es que luego Llevan un poco de tiempo Y ya quieren volar Bótate a la vega Es que el tema Que es tres de la verdad Pero pues Usted habla Tres de la Mientras no estás recuperado Como ver Que hasta vas a parar Con las tradiciones Primero tiene que haber Recuperación Para poder poner En práctica Las tradiciones Y lo más sorprendente De las tradiciones Es que una mata A la otra Si es que alguna vez Las han leído ¿Verdad? No, que no creas Pues no acabaron Ni la primaria Y cuando se llama El burro Es que el albúlico A veces no se da cuenta De que se trata La enfermedad Mira No es que yo Te venga a ver la clase Yo lo vengo a teorizar Si oye ¿Qué chavo? ¿Cuántos años tienes joven? 27 Ya Deja de estar sufriendo Tienes 27 Eso le hagas Un polero de 18 No manes Si Porque cuando Vamos a empezar A madurar Cabrón O sea Entonces De que sirve Hacer un inventario De que sirve Hacer un inventario De que darte cuenta De un chingo de cosas ¿No? Y que después Continuamente Te están repitiendo De los grupos Que cuidado Con el ofensor Número uno Que es el resentimiento No puedes estar resentido Toda la vida Güey ¿Si? A veces Yo a ustedes Los veo Como si fueran Los cazafantasmas ¿Verdad? Y muchos se molestan Y fíjate Hay mucha gente Que se molesta Aparte de que ni lees Porque creo que no lees Tomás Con ver Sé que del programa Sabes muy poco Y de tu vida Nada Güey Porque es tu vida Pero quieres Involucrar a todos A tu vieja A tus hijos A tu mamá A tu papá Vaya hijo Hijo de tu puta Mal Chiquetas Jule ¿Para qué decimos Yo soy responsable? Hágase responsable De sus actos ¿Qué dice El primer paso? No Ningún fracaso Es tan doloroso Como este Ningún fracaso Es tan doloroso Como este Tener que admitir Que yo descuidé Mi vida Lo puro pendejo Y aquí está el resultado Estas son tus consecuencias Chaparrito Prepárate para llorar El segundo paso Te está esperando Papá Dice Vamos a llorar Como nunca En el segundo paso Imagínate Ahorita los tienes Después que Dios Te diga Que hay gente Voy a llevar A tu papá Y a tu mamá Pelas Hijo de su puta Madre Porque el segundo paso Te habla de eso Padrino De las pérdidas Que van a venir Y que no las vas a aguantar Y que no hay poder humano Otra vuelta El poder humano No sirve de nada Fíjate Yo cuando llego A doble A Yo nazco En un grupo De veinticuatro horas No vengo a defender Banderas Si Por mi manera De beber Y la persecución No en el delirio Tampoco la causa Yo necesitaba Estar en contención Para poder dejar De beber En ese tiempo Grupos de cuarto Y quinto paso No había Yo no vengo A meterme Con su chamba Que bueno Que trabajen En la unidad Y en la armonía ¿Verdad? El trabajar Con otros ¿Qué nos da? Inmunidad Dice el segundo paso Que cada que vengas A una reunión De doble A Trates de estar Consciente Con lo que quieres Como poder Cuento Yo te digo esto Porque al final de cuentas Llegué muy joven A doble A Muchacho Sin ganas Sin expectativas No porque ustedes Me las hayan despertado Obviamente que no Yo dejé de hacer Muchas cosas Yo no me quiero Poner la túnica De Job Ya ven que a Job Todo le quitaron Pero era Job Tú que veras Y ahí quien fue El carroñero Padrío Para que a Job Le quitaran todo Para ver si de verdad La prueba Era fehaciente A vez de su creencia No ¿Cómo cree? No ¿Dónde cree? ¿Dónde vio Estás satanás Platicando con Dios? Fue un ángel Un ángel Y le dijo Mira Pon la prueba Job Este hijo De su chingada madre En cuanto le quites algo Te va a negar El hijo De su puta madre ¿No? Y así estamos nosotros Padrío No has perdido nada Y lo estás negando Y quieres que Dios Te resuelva la vida O sea El programa tiene todo De verdad Mire Yo a final de cuentas No vengo a defender Principios Ni hablarte de la moral ¿No? Yo he llegado a olear Si las intenciones De querer Me quedaba Hoy con el tiempo Entiendo que no había Otro lugar No había otro lugar Este era el lugar Para mí Este era el lugar Indicado Hoy yo me volví A la banda nueva Ahorita venía Platicando con mi Carnal Charlie ¿Por qué los grupos Están vacíos? ¿Por qué deja de asistir La gente? Mira Porque la gente Lo que menos quiere Es entrarle A su recuperación Hay que estar Recordando Que tiene una enfermedad Progresiva y mortal Hay que estarle Recordando Al enfermo Que tiene que venir A tomarse Su medicina A retroalimentarse Y más a nuevo A nuevo Hay que decirle Ven constante Constante Mi pedo Perdiste más tiempo Cuando andabas de culero Y ahora resulta Que lo pierdes aquí Es que luego Les pregunto ¿Por qué no vienes al grupo? Mi trabajo Te pedimos dinero Y no tienes Hijo de tu puta madre Globón O sea No lo entiendo Un pinche negocio Chuecos Todo sale mal Estás peor que un pinche Bill Bob Hijo de tu puta madre ¿Verdad? Dice que Bill Era un amigo indeseable De la bolsa De Wall Street Por rape Y culero Como muchos Que hay aquí Oh no puedo Que aguante la verga Sin chispón Nomás dirigiendo ¿Verdad? Sí porque puta madre En ese tiempo Yo decía Mi padre ¿Qué vamos a hacer Tanto culero Aquí amontonado? Lamernos las heridas Hablar de Dios Del drama De la comedia Del suplicio De la injusticia De la decadencia De la pinche arrogancia De la maldita soberbia De la prepotencia De las ínfulas De valor Hijo de su puta madre Yo diría Chavo Puta madre Imagínate Y no me la hago De pedo Como tú ¿Qué vida tienes? Güey Eso De él Se lo pinche Padrino De setenta Y más No mames ¿No? De esos padrinos Que ya son Aislados De López Obrador Hijo de su puta madre ¿No? Llegas Y no somos Un grupo De estructura Como tal Yo al final De cuentas No vengo A defender Intereses Tampoco Lo que digo Güey Pero si de algo Estoy consciente Joder Es que yo Deje de beber En un lugar De estos No sé Quién fue Si Dios No menciona La providencia Porque ya no tiene sentido Solo removió En ese tiempo Yo lo que menos quería Era meterme al programa Dice ¿Cómo para qué? Yo veía Como competieron Los alcohólicos Por la tribuna Por las palabras Pero nunca Por el bienestar Padrino Ahorita Había platicando Con mi buen carnal El alcohólico Pierde de vista El bienestar Y todo lo que ve De enferma Hijo de su puta madre Ve un carnal Que le callen La verga En el grupo Y no lo salude El hijo de su puta Y todavía hasta le dicen Yo pensé Que ya te habías muerto Hijo de su puta madre Ella te lo ama tanto Al güey Yo llego a doblear No con las intenciones De cambiar Lo que ya está establecido Dicen que el único requisito Para ser parte De esta madre Es tener el deseo Deseo que con el tiempo Se convierta en delirio Delirio que con el tiempo Se convierte en confusión El alcohólico Deja de beber Se deja de drogar Tiene más problemas ¿Por qué? ¿Quién sabe? Y a veces les digo Cuando me preguntan a mí Bueno, ponche ¿Cómo lo hiciste Para dejar de beber? Si yo te digo Que fue valor No me vas a creer Y si te digo Que le puse huevos Al asunto Tampoco Muchos nos recargamos En aquel que todo Lo impregna Aquel que todo Lo tiene Y todo lo da Le decía mi padrino En ese tiempo Cuando yo y el muchacho Obviamente con un problema Ya ya crítico Y si llegara A lo que dice La tabla de Yellen Al bebedor crónico A lo mejor Que en ese tiempo Llegué siendo Un bebedor problema Alguna vez Lo intenté Por mis propios medios Y nunca pude Por eso cuando llego A doblar Y me empiezo A impregnar Del programa Me empiezo A dar cuenta Hasta donde había Descendido Alfonso No los demás No, no, no Aquí no le tengo Que venir a echar la culpa A mi papá A mi mamá No, no, no Me tengo que hacer Responsable De mis actos La tribuna Es para trabajar Mi enfermedad No para venir A trabajar A mi familia ¿Sí? Sí, porque yo no Escucho que ustedes Hablan de la mamá Del papá De los hijos Del trabajo O sea, y dicen No mames Este güey anda viendo En unos capítulos Bien lejos No ha leído Ni siquiera El segundo capítulo Para que se dé cuenta ¿Verdad? ¿Cuál es la solución Para su problema? Yo no le vengo A dar la clase Aunque luego Mucho culero Dicen Nomás vino A dar la clase El greñazo Se siente bien Belga Digo No, no me siento Soy la besta Desde ahí Estás empezando A darte cuenta Que no estás Alimentando tu ego Hoy estás volviendo A retomar La confianza Que habías perdido Hoy estás volviendo A creer en ti Hoy no necesitas Que la gente Ponga su voluntad Y tu vida En tus manos Cabrón Decía Yo por eso te digo No tengo aidado Más que este cabrón Y es porque Que ha sido obediente ¿Qué? Y no necesito De un grupo Hoy se lo dije No necesariamente Tienes que llegar A un grupo Para darte cuenta Que tienes Los mismos problemas Que tengo yo ¿Qué? No dice el programa No hay ser humano Por bueno que parezca Exento de esto Y lo más cabrón De todo esto Que está Puebre y error El alcohólico No aprende De sus errores Sus errores Bueno se van a convertir ¿En qué? En experiencia Hermano Obviamente Empieza desde abajo Porque oye No mames No tienes título Tampoco ¿Verdad? Papeles Como para que andes De gerente Renuncia al pinche puesto Que no sé quién Vergas te dio Chaparrito A mi padre Me dijo Mil hijos De toda su puta madre Usted tiene que renunciar Al puesto de gerente General del universo Hijo de su puta madre Ay La mierda Le cuéntame De cuando me lo habían dado Ya como ayer Te digo un culero Me quería disfrazar La terapia Digo no la disfraces We Las cosas Derecho y de frente Porque por respaldan Nomás los cobardes Hijo de su puta madre Y no es porque Les venga a dar terapia Yo ni los conozco Pero nomás con verlo O sea nomás con verlo Quiero compartir de espaldas No Mírate Tengo una energía Bien negativa No Se siente Ve los rostros Ya se miraron En el espejo Del tercer paso Pues mírense Para que se den cuenta Que no ha podido Cambiar de su pinche vida Porque así recibes Al nuevo Hijo de tu puta madre Con esa maldita cara No Por eso no se quedan We Por tus pinches Nefastas actitudes De prepotencia De creerte lo que no eres Pinche borracho Hijo de toda tu puta madre Pinche borracho seco Hijo de tu puta madre Y habla La conoces Pero bueno Llegas a doble A Y ves las cosas Un panorama Como yo entiendo Que decían Un oasis En el desierto Para mí Esto era doble A Un oasis En mi desierto Una manera De calmar Lo que dice La Biblia Con el H Se quebraba Por un trajo De agua Hijo de su puta madre Un cabrón Enchiliado Un chingo De situaciones Por mi conducta ¿Verdad? Porque es mi conducta No la de los demás Yo no llegué Echándole la culpa A mi mamá O sea Y la neta Te lo digo Yo por qué Dile que en mis tribunas No hablo de mi papá Y no es porque Bada Tiene que haber Una responsabilidad A mi mi jefe En su momento Me apadrinó Y me dijo Mire güey Usted es un pinche fracaso Porque quiso Hijo de su puta madre Huevón Mi madre era dura Yo hasta pensaba Que era madrina De doble A Chine vieja loca Maldita doña tragedia A todo el mundo Quería enderezar Y a mi papá ¿Quién lo enderezaba? Si igual El primer chamaco Que metió a su vida La vieja Disculpiaba La vez que luego Al marido Lo ves como Tu chabelote Como tu bebechón Tu pinche mollerotas El lugo que no tuviste Lo tienes con tu marido El controlador Y chantavista El idiota De veces se calma Con un chichazo Tú no chiches tienes Hijo Entonces llego A doble A Por eso te decía Estas chavajenlas Nunca las vamos A practicar Sí Nunca se van A practicar ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo padre? El bienestar No tiene la preferencia Nadie cuida Tan celosamente A sus miembros Más que otro En la manera De pensar Obrar Y hablar Sí güey Pero nadie Te puede obligar Ahorita me decía Un carnal Porque le hablaban Por teléfono A mi pareja Y me decía ¿En dónde puede encontrar El bienestar Como primera tradición En la tercera Pero en la novena Este güey Regresa con todas Con todas las canicas En la bolsa Para rebotárselas A los pinches borrachos Una tradición Van a iniquilar A la otra Esto ya lo he revisado Más de 50 mil Pinches veces Sí porque yo estoy Ahorita militando En un grupo De hora y media Con unos pinches Viejos testarudos Hijos de toda Su puta Y terca Y loca madre Es pinches Viejitos Es güey Que hay que darles Respiración De boca a boca El padrino veterano Tiene 90 años Ya te imaginarás Nomás se va a dormir Dice que medita Se lo le digo Tanto tiempo No mames Y nomás está pidiendo Por tres almas Que no mames Los padrinos Ya se acabó la junta ¿Qué? ¿Quién me quiere Quitar el grupo? No mames Yo no mames De mamadas A veces la banda Le dijo De ser a cura El grupo Oye Y a veces le digo ¿Y la sangre renovadora? ¿Y lo que va a llevar Las arterias De este gran corazón Que está a punto De dejar De la tierra Padrino De su grupo ¿Por qué te digo esto? Porque me metieron Una de pedos En doble A Por lo que digo No por lo que hago Yo nunca llegué A doble A Con la intención De ser cómplice Jamás me ha interesado El problema de otros Me decía Padrino Es muy egoísta Digo Creo que el paso Tiene razón Padrino ¿Verdad? Creo que no entendemos El primero El acuólico Típico Egocéntrico Por naturaleza Lo que menos quiere Darse cuenta Que sucede Afuera O está más interesado Con lo de afuera Que lo de adentro Por eso hablamos De los conceptos ¿Cuántos conceptos son? ¿Cuántos conceptos son? Marito No, ¿Dónde crees? Chingada madre Son cinco conceptos Si es que es ese pedo Padrino Cinco conceptos Que son básicos El primero Tiene usted que admitir Que tiene problemas Con mi ingesta El segundo El análisis ¿Qué va a hacer Esta tarde? ¿Qué va a analizar? ¿Qué es lo que espera Con estos 15 minutos Gloriosos Que le va a dar la tribuna Se va a liberar O va a seguir atrando Atado Ustedes tienen una oración Muy bonita, ¿no? Bien, bueno, no ustedes Pero de vez en cuando La toca Dios nos rezo a ti ¿Para qué obres en mí? Llamas conmigo tu voluntad Líbrame De mi propio encadenamiento Para quienes A quien yo ayude De tu poder De tu amor Y de la manera Que tú quieres que vivamos Que siempre se haga ¿Y se está haciendo La voluntad de Dios, muchacho? No No, si lo sabes ¿Cuántos años tienes? ¿Qué olas? Mira, ya después De los 18 Ya eres en ti Pensante Sí, padrino Porque a los jóvenes Hay que enseñarles No hay que pegarles Enseñas Ya que sepan Por dónde está el camino Que tienen que excavar Para hacer unos cimientos Para una vida útil y feliz Entonces, sí Pero a nuevo No le vas a dar terapia ¿Cómo crees? ¿Quién eres tú? Dice el programa Que no podemos ser Ni juez Ni jurado Ni verdugo Pero no somos Un grupo de hora y media Si me entiendes Somos un grupo De cuarto y quinto paso No sé si específico Amor y servicio Que de amor No conoce Y de servicio Estás negado a ser El grupo de tu puta madre Cuando mamá Yo no sé A quién se le ocurrió Por ahí, ¿verdad? Ir estos grupos De pandero Y palo de lluvia A ver, bueno Díganme entonces Ustedes en el cuarto paso ¿Dónde hablan de alabanza? Entonces ¿Cuántas preguntas Tiene el cuarto paso? Acerca del inventario No son siete ¿Estás de acuerdo? ¿Cuántas preguntas Son, padrinos? Son veintinueve Papá Y a todas las mamás Once sexuales Ocho materiales Y las mamás Se reparten Lo emocional Y lo social Obviamente Que esto No fue de un día Para otro ¿Cómo te llamas amigo? Gilberto Soy tu amigo Y lo que necesites De buena voluntad Porque a huevo Ni los zapatos Papá Aquí tenemos que poner La voluntad No podemos anteponer La personalidad Al principio ¿Cuánto alcohólico? Viene y antepone La personalidad Y se olvida De los principios ¿Qué dice El doceavo paso? Después de haber obtenido Un despertar espiritual Como resultado De la práctica De la práctica Porque si no hay práctica No hay despertar Papá ¿Qué bueno Hacer a la hacienda? Un suceso Ahora viene el proceso ¿Y cuál es el proceso? Fíjate Yo nazco en un grupo De veinticuatro horas Padrino Pero me interesó Saber tanto De la enfermedad No de ustedes De la mía Porque el que llegó Estando enfermo Y negado a su realidad Era yo No los demás Quizás en los demás No había aceptación Tampoco una derrota No había una admisión Güey Entonces el que tenía Que darse cuenta Que estaba en un dilema Era yo El que traía Una pinche nebulosa ¿Verdad? Mental era yo Los demás Pueden vivir Como quieran Y no me afectaba A mí no me afectaba Era pedo de él No el mío ¿Sí? Miren mi experiencia ¿Cómo verga Les va a servir a ustedes? No te sirve de nada Mi experiencia No te sirve de nada Si tú que traes la tuya No has hecho nada ¿Qué vas a hacer Con la mía? Pendejo Y eso me lo decía Mi padrino Yo llegué a los 23 años Padrino Madro Obvio Madro El diablillo del alcohol Me había propinado La paliza más grande Que me hubiese dado La vida Porque la vida Sigue su curso Mucho cabrón Tiense y cree ¿Verdad? Que la vida Es larga No En el sexto paso Te detienen en corto Y te dicen Ey güey La demora es peligrosa Y la rebeldía fatal En el quinto paso Te dicen No te has cansado De hablar del drama Aparte de eso Ya lanteadiste Hechos dramáticos A tu vida Hijo de tu puta madre Cosas que ni viviste Pinche borracho Hijo de tu puta madre Así me decía Mi padrino Creo que no me voy a quedar Esto está muy fuerte Los señores Tienen el épero Hijo de tu chavo Pues chavo Te digo yo Me rebelé Desde chavo Mano Yo desde chavo Yo desde el vientre De mi jefa Y no con patadas Ya me había aburrido Allá adentro Ya estaba hasta la madre Si Yo a los siete meses Chingue a su madre Ya Vamos a la ver Te abro las cortinas Te saco la cabeza Te cuento No me creas Chavo Mi jefa Me quiso meter Pero era demasiado tarde Ya tenía medio cuerpo Afuera Me decía A mí Te dijo Todavía te hace más De dos meses De gestación Ya estoy hasta la madre Ya adentro Déjeme ir a ver Qué grupo Voy a ir a caer No por la genética Alcohólica No, no, no Yo no le estoy echando La culpa A la genética De mi padre Él no era alcohólico Él era un bebedor Ni tenía tanto derecho A beber Y a levantar las copas Que quisiera Mientras era responsable De sus actos Y sus fechorías Güey ¿Quién era yo? Entonces yo llego A doble A En un estado He escuchado A tanto padrón Que luego Por eso digo Puta Si yo les he dicho Que eso se trataba De competir en doble A No me hubiese quedado Más en nada A mí inclusive Me vendieron esa mentira Pero no se las compré Yo a ningún acólico Le he comprado nada Güey Por eso luego Se putan conmigo Porque me dicen Gracias a nosotros Le digo ¿A ti qué te debo Hijo de tu puta madre? ¿Qué te debo? Tu drama Tu comedia Ni si quieres dolor Por pinche sufrimiento No te has cansado De revolcarte En el maldito cielo Y dices que lees Si sabes Pinche figura humana Hija de tu puta madre Me hablas de voluntad Y no la tienes culero Me hablas de valor Y no tienes casta Hijo de tu puta madre Me hablas de armadura Y no tienes ni casta Hijo de tu puta madre Y con la espada Sin filo Hijo de tu puta madre Habló Si están tensos Habló Hacemos una cadenita Putan Se cantan Las cadenas Y Espíritu Santo Ven Y hasta la balancea No sientes más que la presencia De tu padrino Atrás de ti No vengo a ser Nueva de esta madre Todo funciona Todo funciona Maestro El único hijo De su puta madre Que no funcionara Es uno El único que se resiste ¿Verdad? Es uno Todo está plasmado Está escrito A ver Practicalo Y deja de estar sufriendo A lo puro pendejo El primer paso Te evita la pena De estar sufriendo Dicen No nada más Aquí va a dejar de beber Va a dejar de subir Y va a dejar de depender Porque mientras usted No deje de depender De la gente En el cuarto paso Se va a sentir solo Y vacío Hijo de su puta madre ¿No lo dice el cuarto paso? Ahorita lo venimos Platicando con el Charlie Y cuando tus protectoras Mueran o huyan Te vas a sentir solo Y atemorizado Hijo de tu puta madre Y no va a haber Quien te aviente Güey El lazo Tampoco el salvavidas Y entonces Te vas a poner Que hacer cosas Y no te va a ajustar Güey Así sea por ahí Mi padrino Alfonso ¿Te vas a quedar? Digo No Miren ¿Cuánto tiempo Hay que estar aquí? Ya te aventaba Ese disparate Y yo de voluntad No sabía nada Charlie Dice Tres meses De buena voluntad No No la tengo Pero sabía Que era necesario Viejo Ahorita vamos Así por encimita Vamos a tocar Porque ni siquiera Tienen los otros Doce conceptos ¿Verdad? Los del servicio Pues eso ya es Para gente Que Que trae el libro En la mano Y no es el dogmático ¿No? Es gente que creo Que ya sabe Del intrigue Que provoca ¿No? Porque una persona Que sabe Le tiene que caminar Tiene que entender De qué se trata Aunque luego En este momento Se esté poniendo Al pedo Porque aquí el único Se pone al pedo Es el ego No le creas Está loco Que chingue a su madre Este ni a Dios Conoce Pues tú tampoco Güey Ustedes dicen Que hay un Dios ¿Ya lo encontraron? Ah pues a mí También es el grito De guerra Allá en la hacienda ¿Verdad? ¡Hay un Dios! ¡Ojalá Lo encuentre! Su puta madre Resulta que El que se perdió Fue Dios No mames La vida Dios perdido Tú confundido El padrino Con unas pinchas Borracheras secas De la verga Es que a veces Ya no sabes Quien está más mal Si el padrino O el ahijado Hijo de su puta madre Volteas a ver Al padrino Y dice No mames Creo que mi padrino Andas Pero abrí Imagínense Los dos chillando Allá en la hacienda Padrino y ahijado ¿Por qué lloras Por usted? Yo entiendo De verdad Que no podemos Caminar en las tradiciones Cuando no nos hemos Recuperado Estás de acuerdo Al padrino Digo que todo empata Si lo vemos Por ese lado De la comunión Todo nos comunica Todo el primer paso Nos comunica Con la primera El segundo paso Nos comunica Con la segunda Y este es efectivo Y más en tu casa Sería fabuloso Que algún día El alcohólico Pusiera en práctica Las tradiciones En la casa Sería de maravilla Imagínate Que estuvieras bien Con tu familia Porque aquí en el grupo Con todos Quieres quedar bien Cota Con todo Abrazos A diestra Y siniestra Besos en la frente Y te amo un chingo Y que Dios te bendiga Y nomás te da el smoke Y chingaste a tu madre Decía mi viejo En ese tiempo Cuando Alfonso llega Yo creo que nunca He vuelto a beber Chavo Yo no voy a pisar Un alcohólico A lo mejor no crónico Sería un idealista En bancarrota Idealizando botellas Que nunca tuve Cabrón Experimenté Ciertas situaciones Con la emoción Que provoca el delir A veces la gente Me confunde Con Lacan Yo no soy Lacan Yo no soy Jun Cabrón Yo soy una persona Que tiene la misma luz Que tienes tú Cabrón Si Porque todos somos seres Wey De luz Todo No sabemos No sabemos En qué momento Regresa Lo fundamental Cabrón Yo lo veo A mi buen Carnal Charly Es que muchos Alcohólicos Confunden las palabras Y vivimos de apariencia Hasta la tu platicaba Con mi pareja Acerca de las apariencias ¿No? Y es fabuloso Aparentar una vida Que no tienes Wey Porque no puedes Quedar mal Ante los ojos Madre Dios ¿Tú crees que a Dios Le interesa Tu pinche Piteravida? ¿Tú crees que Dios Está pendiente De las mamadas De este hombre? ¿A Dios le vale Verga? Pero le va a Reciar esta verga ¿Por qué? Que luego No lo sienten ¿Me has abandonado? Várate a la verga Que te va a abandonar Es muy importante Hijo de tu puta No te están crucificando Pinche idiota Pues no lo dijo él ¿Me has abandonado? Dijo ¿Dónde crees? Espérame hijo Esto es despacio Entonces ustedes Cabrón Tienen resultados De un día para otro No se puede Maestro Ni más el nuevo El ocio Al nuevo Le vendes la idea Chinguazo Madre No está encontrando Resultados Porque tú Le mentiste Padrino Tú fuiste El primer pinche Mentiroso En su vida Nunca le hablaste Con la verdad Va a pasar esto Esto Y esto Y esto Prepares Hijo de su pinche Madre Él no salga A la calle Y si sabes Póngase chaleco Antiterapia Hijo de su Porque todo Lo va a poner mal Porque se ha desviado El objetivo Porque al grupo Nomás venimos A cuidar Calenturas ajenas A preocuparnos Por los demás Que resuelva Su vida Como pueda Y si alguien Tiene la experiencia Que se la regale A la verga Porque muchos Puleos Quieren llevar La chamba De otros Y se van Hasta pensando Pobre carnal Por pendejo A mí no me decía A mi padrino ¿Cómo los ves Poncho? Están de la verga ¿Y cómo le ayudamos? No hay poder humano Padrino No Ahí lo dice El primer paso No hay poder humano Solo la experiencia Ni cuenta más La tuya Pero ya dejas De estar sufriendo Por cosas Que ni ves Hijo de tu puta madre La emoción Te está engañando Y aguas Con las pinches emociones Que se acumulan Porque entonces Con el tiempo Te darás cuenta Que el resentimiento Es el encono Más grande Que puede habitar En tu mente Hijo de su puta madre Dime ¿Qué sientes Estar resentido Con todos? Cuando te mueres Porque te abracen Cuando te mueres Porque te digan Buenos días Cabrón ¿Cómo amaneciste? De la verga Pero estoy bien Ah bueno Yo aprendí rápido En doblear Y vaya que Diego me encantaba La rumba Ahorita venía hablando Con mi carnal Y no se veía El desorden Y el propósito Entonces cuando llegas A doble Y te dicen ¿Y el propósito Alfonso? Y a ti me extraña De un cabrón Que tiene 27 años Y una vida Por delante Charlie Yo que voy a cumplir 60 Hijo de tu puta madre Acabo de terminar Mi prepa Voy a chingar Una carrerita De esas breves Y cortas Ya no alcanzo La que quería No, ya no va a dar tiempo Madrina Pero de que me voy A llevar algo De esta pinche Putrefacta vida Me lo voy a llevar Yo nada más Vine por la etiqueta De padrino ¿Quién belgas te dijo? ¿Y cuánta razón Tenía mi padrino Cuando yo llegué Y me lo decía Poncho Tus delirios de grandeza Están esperando En la puerta Tenía 23 años Imagínate Güey Las cosas Que dejé de hacer Me gustaba El deporte Muchacho En el que Parecía yo Morila Papá Se hacía Mi seseta A ver nomás ¿Dónde está? Paijú Oh, buen Se me lleva La chica Trabaja en su envidia ¿Pero dónde está La depresión? En un tacote Yo no entiendo A los culeros Que están deprimidos Y tragan Y tragan ¿A quién te sabe Con tantas lágrimas El puto tac? Entonces, si un culero Estoy subiendo Pero no dejas de tragar ¿De cuánto gente No te dice estoy? Estoy en la ventre Ya me acabas la frase Hijo de tu puta madre Entonces, yo llego El chavo No había grupos de cuarto Y quinto paso Padre No, me hubiese encantado Haber llegado a hacer Una escritura Tan sencilla Y fácil Viejón Me quito de tantos En una noche A veces le digo A mi padrino Que llevamos estos grupos Porque yo con ustedes Encontré La parte que complementó Mi vida Sí había dejado De ver Como requisito ¿Verdad? Como lo dice La tercera tradición El único requisito Para ser parte ¿Verdad? En esta comuna Y no es barata Porque son exigentes Y no se digan Los instintos Son los que más te exigen Son cuatro Sexuales Materiales Emocionales Y privar a un joven A tempranar Y no hacerlo Está cabrón Porque inclusive Ustedes luego Por ahí les dicen Castigar No, vea Contrae el pito Parado No, es que no Puedes prohibir Dicen que problemas Sentimentales Trátalos allá afuera Problemas de dinero Económicos También afuera Aquí ven a tratar De emoción Aquí no es bolsa De trabajo Viejo Sí, porque el alcohólico Confunde las cosas Y bien cabrón Por lo digo El día que te pongas A leer las tradiciones Te vas a dar cuenta Que una mata a la otra Te chingaste la primera Y la segunda La va a hacer cagada Te chingaste la segunda Y el Dios No se manifiesta Dicen que no hay líderes Que son los servidores De confianza Pero a veces Los servidores Ni asisten Hay que hacerles El servicio A los hijos De su puta huevona madre Y personalidades Cambias Desde que llegas Al grupo El buen padrino El buen cafetero El buen coordinador Aquí hay que dar Las mejores sugerencias Y nomás te vas Del grupo Y te vuelves A poner los trapos Con los que llegaste Hijo de tu puta madre La personalidad La personalidad De la deficiencia Aniquilado Por lo que escuchó Y por lo que se llevó Dicen que teníamos Que trabajar ¿Verdad? El complejo De inferioridad Yo llegué Yo llegué con un pinche Complejo De inferioridad De su puta madre Y lo tuve que trabajar Y no porque me sienta Más que los demás Yo no estoy flotando Por encima de nadie Pero si algo me quedó Claro Es que no podía Hacerme más tiempo Pendejo Ya me había hecho Pendejo Mucho tiempo Era momento De despertar A la verga Ya me había cansado De echarle la culpa Y aliquilar A la gente Dicen por ahí Luego los alcohólicos ¿No? Este Es que viene Y habla de los defectos De todos Yo no te escuché Hablar de un defecto Así como Cuando te me digas Que te estoy dando la ayuda A ningún alcohólico Hasta el día Yo no he escuchado Hablar de los defectos Habla de distinto Pero no nos dice Por qué se revela Porque es bien fácil Venirse a victimizar A las tribunas Lo primero que haces Es hacerte la víctima Pero no haces nada Estás hasta la madre De tu familia Pero no te vas Hijo de tu puta madre Estás hasta la madre De tu vieja Y no la matas Hijo de tu puta madre Estás hasta la madre De tus hijos Y no son tuyos Güey Vienes a quejarme Del trabajo Y ni asistes Huevo pico De la chingada Ese día me decía El viejo Dice ¿Qué problemas tienes? Le digo Ninguno No dicen hasta las gradas De la locura Y la muero Yo problemas No tengo ¿Cómo cree? ¿Sí? Hay que ir por ahí Unas derivaciones En el alcohol Pero así Dice el cuarto Si las vemos Por encimita Ni se notan Hijo de tu puta madre Porque el programa Te da para esto Para empezar A identificar ¿Verdad? ¿Por qué cambias Constantemente De diablos? Si no es uno Es otro Siempre antepones No la personalidad Porque ni la tienes Un güey Que tiene personalidad Tiene carácter Ese es un hijo De su puta madre Que cuando lo ves Llegar al grupo Trae una percha chida Aunque muchos piensen Que es soberbio O sea A lo mejor No puede ser como él Quisiera ser como él Pero algo te lo impide Y es tu temor Y tu naturaleza Ni la has trabajado Y no se diga Un culo Papá Hablando de fundillos No eres especialista No te sabes limpiar el tuyo ¿Para qué quieres otro? Aparte le decía Charlie Me preguntaba hace rato ¿Y vas a asistir A la maratónica De ciento Quién sabe cuántos oradores? Allá nos vemos Cabrón ¿Por qué? Porque de alguna manera Alguien tiene que poner ¿Verdad? El estandarte De la enfermedad arriba Pero también De la recuperación Porque aquí veniste Un lujo A recuperarte A dejarte de hacer pendejo A ver las cosas De otra manera Problemas va a haber Toda la vida Creo que el primer paso No se equivoca Cuando el distinto Se revela El poder no existe Y la voluntad Chinguazo mal Y vas a dejar De venir al grupo Por deseos ¿Verdad? De otras personas ¿No lo dice el programa? Los primeros Que te van a impedir La llegada nuevamente Al grupo No están en la calle Están en tu casa Hijo de tu puta madre Y una Porque no ven cambios O no te lo han dicho ¿A qué vas un grupo? Si sigues siendo Una cagada Ok ¿Quieren escribir? Te repártanles hojas Aquí está toda madre Aquí para escribir Nomás les voy a invitar Tres preguntas Para que se vaya a levitar A veces le decía A mi padrino Ahora me dicen Bueno Poncho ¿Por qué vienes Si hablas de todo? No a ver Espérate Vamos por partes Vengamos a hablar De la enfermedad Y no es común Ver a lo ordinario Como se levanta Y como puja Esta gente está enferma Que no se ha querido Dar cuenta Y que va a haber Problemas Claro Pero no lo va a resolver De un día para otro Segundo paso Viejo Ya te revolcaste Y no te diste cuenta De qué tamaño Era la copa Te hubieses tragado La hostia Hijo de tu puta madre Espero que entiendan Mi terapia Porque luego Es mucho pendejo Que hay que Desglosársela Con tiempo Y más Si tienes Un ego más grande Que el mío Puta madre Yo dejé Ese pinche complejo De inferioridad Padrino Y no llegué Flotando por encima De los demás Pero yo pendejo No era Papá La neta Y se lo dije Padrino Mire no necesito Los tres meses A mi nomás Dígame Donde está el pedo Y el problema Y yo le hallo Dice no Pues espertos Para la mentira Adentro hay un chingo Hijo de tu puta madre Mentiroso Maldito caníbal culero Pero a mí me tocó Un buen padrino Que nunca me mintió Créemelo Me abrió las cosas Al chile Y me lo digo ¿Cómo es posible Que con 23 años Viejo Estés aturdido Estés frustrado Desesperado Y el terror contigo Alfonso No mames Tienes 23 años Una vida por delante Primer paso Métodos de prevención Te puedes ahorrar De 10 a 15 años De sufrimiento Ayer por eso Digo que escuchaba Un pendejo Que se aventó De las que te dije Digo ¿A quién le estás robando La terapia compadre? Esas frases No son tuyas Güey Te digo que uno es verga Ya no es uno tan pendejo Para no escuchar Papá Yo desde que llego Estoy atento Y no a los gritos Desesperados De auxilio Yo no voy a salvar La vida De este muchacho Pero tampoco Le voy a dar Con el palo De la ira Que mi lengua Me la traje a pedazos El día Que yo cometa Un delito Con un joven Porque sé Que trabajando Con un joven Este corazón De este grupo No va a dejar De latir Yo por eso Le digo a los padres Que ya tienen 50 Y no sé cuántos años Encima Ya búscale En la religión Es más Ya vete despidiendo De la vida No lo dice El segundo paso El segundo paso Diste Es el fin De tu vida pasada Y este es el principio De una nueva vida Pero cómo es Que quieres vivir Si no has hecho nada Güey Todos quieren Que hagan las cosas Por ti Y no se puede El programa Es egoísta Y personal Es para ti No para los demás Entonces imagínate Un culero Con 23 años Viendo Güey A una bola de jigos De su puta madre Terrenales culeros Mutantes hijos De su puta madre Y todos Todos estaban pelones Parecía puesto De melones Hijo Es nada Luego me sentaron Al lado De un pinche Viejillo Mano Hijo Ego Padre No creo Que este señor Ya se les murió Me se lo está meditando Pero tan profundamente Mírate Cuando tú te das cuenta Realmente De qué se trata El programa El programa ¿Qué va a provocar? El primer paso ¿Qué provoca? No, yo estoy de acuerdo Que fueron a hacer Un cuarto y quinto paso No pongo objeción En su chamba Está chingón Cuando te pones Las mochilas Ahora la exploradora Las botas de ogro Hijo de tu puta madre Y tu traje de rambo Hijo de tu puta madre No mames Te metes a la sala Gritando Rescatando Al soldado Pérez Hijo de tu puta madre Yo la otra vez Le decía a un cabrón Este ¿Por qué les desgrosan El quinto paso A estos cabrón? Si tú que lo estás desgrosando Nomás te estás curando Hijo de tu puta madre ¿Cómo es posible Que al nuevo le quieras Infiltrar un paso Que no está poniendo atención El temor está encima de él Y lo que menos hace Es poner atención Ahí está Te digo Su recuperación En el cabrón No le traen unos pedotes No Que es su vieja Su vieja ahorita Está contenta De que este güey No está en chile No Yo siempre apago el teléfono Padrino Hoy te lo decía Charlie Qué triste Vienen los grupos Que hoy la gente Le deja más tiempo A estas mamadas Que a lo que dice Que es recuperación Güey No Es que no puede haber Distractores En el momento Que a lo mejor Se te puede ir La que estabas esperando No de mí De otros Güey He tratado De ser paciente Porque ustedes Me lo dijeron En su código Que me regalaron Bueno no es de ustedes ¿Verdad? Pero te lo regalan En una hoja Y te dicen A partir de este momento Este es tu código Míralo ¿Cuánto tiempo tiene Que acabas de escribir Este? ¿Cómo te llamas amigo? Gilbert ¿Cuánto tiempo tiene Que pudiste hacer Tu inventario? Nuevo Ella te tiene Tres años Dando maromas El chango Y yo tratándolo De nuevo Nada Vaya Viche castrado Mental Tres años Y sigue llorando Chabelo No viejo Eso dejas en un güey De un año papá No neta Mire güey Usted al año Ya tiene que andar Moviéndose güey Ya deje de serse pendejo Ya deje de creer Que la Virgen le habla Hijo de su puta madre Y deje de venir A justificar Esos fechorías Usted no es que no pueda Usted no quiere Usted no está convencido Usted quiere que todos Los demás Tengan la mirada Sobre él Y usted Hijo de su puta madre Usted cree que Le está haciendo un favor Con haber hecho De haber dejado de beber O de haberse dejado De drogar Pues obviamente Probé también Las drogas Muchacho Imagínate Yo empecé a tatuar A la edad de 10 años Y a mi jefa Le incomodaba Y le molestaba Y me decía ¿Por qué te tatuaste? Le digo Porque es mi cuerpo Me dice Pero eres muy niño Pero a mí Los niños Ya ves Cuando eres chavo Quieres ser adulto Pero nunca Dejas de ser niño Pero que dice El primer paso Que no todo el tiempo Vamos a vivir De recuerdos infantiles Sabemos que el problema Es gestar Pero que se gesta Que estamos haciendo Por cambiar nuestra vida Estamos esperando Que los demás Que los demás Resuelvan tu vida Te angustias A lo puro pendejo Por eso dicen Ahí están Sus fantasmas Atormentadores Del ayer ¿Y qué son Sus fantasmas Atormentadores Del ayer? La angustia La zozobra Y la duda Y cómo te atormentan Y vaya Que al mundo Como pinche péndulo En la cabeza Y no se digan Las relaciones Interpersonales Hijo de su puta madre Tienes a la vieja En la cama Y dudas De que sea tuya Hijo de su puta madre Y más cuando De repente Tiene un sueño Así chingón Y se ríe Dice ¿Con quién Estará durmiendo Esta cabrón? Y hasta la mueres Para ver Si dice el nombre Como si no Los conociera No, porque una cosa Son los celos Y otra Las elutipia Wey Decía por ahí El viejo En ese tiempo Cuando yo llego Precisamente a Estas comunas De doble A Que Pues eran exigentes En su momento Y entonces Tuve que atender Que era disciplina Lo que yo tenía Que ponerle En la vida A orden Cabrón Recuerdo que me decía El viejo Por algo La caridad Se manifestó Y no en el bolsillo En la experiencia Y me lo dijo Mire wey Yo no le quiero decir En donde está el problema Porque ni lo tiene Pero hágase responsable De sus actos Alfonso Me trató Con respeto Con integridad Y dejó La filosofía Del arco Me decía Yo le voy A regalar Mi trinche Tampoco le voy A vender La idea Yo casi Por lo regular Gracias Padrinoso Que tuvieron Amable Atención No de salvar Mi vida Porque luego Ustedes Quieren poner La corona Le estamos salvando La vida No Yo desde que Llega Tenía que entender Que no había De otro Y decía Bien Los mendigos Y los miserables No pueden condicionar Su recuperación Y usted llegó Siendo un mendigo Usted llegó Siendo un miserable Una persona Que en su momento No ha querido Entender su devastadora Debilidad A veces le digo A mi padrino Que el tiempo Se está yendo Muy rápido Para mí En 1987 Que creo que Ya es un buen Tiempo hermano Yo llevo 34 años Sin probar Una gota de alcohol Pasé por los procesos Que todos pasamos Los delirios De grandeza Querer afrostar A mis compañeros El omnipotente Cuando se ve Que yo era impotente El que creía Que todo lo sabía Y todo lo tenía Y me decía No ten cuidado Tienes un himno Muy peligroso Yo pensaba Que repito Chaparroca Bueno Porque yo no vengo Vengo ahora Tampoco de las mujeres A mi precisamente Se me ha trivializado Por la forma de hablar A mi se me ha convertido Me ha tratado De un beligerante Inclusive me siguen diciendo Es un beligerante Está fuera Le basado en un deseo Puede ser muy ordinario El bienestar Yo no vengo A recuperar nada De lo que ya está perdido Y la fe En el segundo paso Llega Nada más es cuestión De poner Las cosas en su lugar Dice que solamente Un poder superior Podría devolverte ¿Verdad? Lo que sabes Que todavía no llega Porque una persona Con juicio Con salud Y mente tranquila Y en paz Lo que menos Hacer alboroto Pero cuando tienes Cuatro instintos Cuando los instintos Se revelan En sexual En material En emocional Y creo que los defectos Son siete ¿No? Siete Fíjate nomás Pinches demonios Encima de ti Desde que te levantas Hijo de su puta madre Orgullo Pereza Gula Envidia Ahoricia Ira Y no Ay, madrina Y eso que no saqué La lengua Ay, te olvidan Que les haces Vas, que es un buen palo No hablas con eso Que te metes Con cada pistolero El pistolero más rápido Del barrio El cinco segundos Nomás se sube Se pesa Y se baja Y tú le dice A la vieja ¿Qué tal me ríe? Y amenaza Que mañana Si no pudiste Con un De tu puta madre Le decía Por ahí El bienestar ¿No? El bienestar bien El bienestar bien Tú ¿Por qué te complica La existencia? No vas a cambiar Nadie Alfonso No créanme Que cuando llego A los grupos Ya llego a disfrutarlo Joven Los otros tres años Ya estaba pero flotando Papá Yo no me le hacía De pedo por nada Viejo Sigo conservando Mi trabajo Que lo vuelvo a repetir Y mi padrino Lo mandó por la mochila Mira güey Antes de que sea Demasiado tarde Vaya por lo que Dejó inconcluso ¿No lo dice El séptimo paso? ¿Cuántas cosas Se nos dejaba Medias Padrino Y nunca hemos terminado Ninguna Ah pero ¿Qué tal Padecir humildad? Putas son buenos Padecir humildad Que he hecho humildad Vengas a su madre Ahora está Para pedir el culo Madrina le he hecho humildad Y la madrina De buena Por un lado ¿A qué? A poco distinto No se revela ¿Qué dice el cuarto paso? ¿Qué hemos hecho Del dolor Padrino? Un placer largo Y doloroso Se ha convertido En un placer Y dolor Papá Y hasta que no termine ¿Verdad? La injusticia Y el clamor interno Lo de afuera No te va a hacer caso Hijo de su puta madre Nos va a ganar El agobio Decía por ahí Mi viejo Dante Se quedó en el infierno Y atorado Llamando a Beatriz Y nunca la tocó El hijo de su puta madre Y vaya Que tuvo que pisar Siete infiernos Tú no has pisado Ninguno Hijo de tu puta madre Loco Padrino Este me la apunta Por favor Oiga Eso viene en el libro Ese azul O sea Hijo eres un pendejo Nunca había leído No te digo Que mi vida Sea un fracaso En ningún fracaso Es tan doloroso Como este Como este Tener que admitir Hijo de su puta madre Que hoy no bebo Porque ese fue el problema Que me trajo con ustedes El alcohol La droga Pero hoy no bebes Güey Ya no te drogas Ahora que te impide El crecimiento Todo lo justifica Si no es tu mamá Tu papá Tu vieja Pero no haces nada Hijo de tu puta madre ¿Qué dice Carl Jung? La verdad Te libera Y la mentira Te somete Cabrón Ya me voy a poner No leen padrinos Ya me voy a ir A otro grupo Mejor Porque Les hago falta En la estructura ¿Cómo es que te atreves A padrinar Sin bases? ¿Cómo es que te atreves? No dice el programa Que no puedes dar Lo que no tienes ¿Cómo quieres percibir Un sueldo Cuando no has trabajado Güey? ¿Cómo? No lo entiendo A mí él se abre Y pedimos Aquí le chinga El resultado No le chinga No tenga pelo Ni bronca Va a seguir atorado En la silla Creyente Hijo de su puta madre Que algún día Va a llegar Un despertar muy fuerte Y súbito Hijo de su puta madre ¿Eh? Decía Mi viejo Que yo lo amo Mucho a mi padrino Lo menciono Constantemente Aunque tú te molestes Padrino A toda esa bola De hijos de su puta madre Que ves por las redes Que también andan De mitoteros A todos Los he visto de frente A toda la bola De hijos de su puta madre No hay culero Que no haya visto Y no les doy la mano Y no son mis amigos ¿Eh? Yo y los amigos No confío Me dirán ustedes Que aquí voy a encontrar A los mejores amigos Pues ten cuidado Porque hoy están contigo Y mañana están hablando De ti hijo De tu puta madre Porque así es la característica De placer Es de poca madre Cuando se juntan Dos venenosos ¿Verdad? Ah, vamos No es placentero Hablar de los demás Demás cuando te encuentras Uno de tu especie ¿Verdad? ¿Cómo lo ves, güey? Ahí está el otro Que no le gusta la grilla Ah, eso es culero ¿Verdad? ¿Qué es culero el güey ese? Ah, cállate Que ahí viene Ya nos acercan Hola, padre Carajo ¿Qué falta nos hizo ayer? Usted no vino En el grupo No tenía energía Se lo estaba cayendo Encima El cielo, padre Güey Yo llegué a ver Tantas cosas En AA Que créeme Lo que me hice Un lado, cabrón A AA A AA A AA No la culpo AA Lo tiene todo Es más AA No le compro Todas ¿Dónde está Seco Rijo De tu puta madre? Sáquelo A chingar A su madre De aquí Entonces Tu concepto Lo que tú quieres Estás esperando A que alguien Llegue Y te dé la buena Aquí nadie Te va a dar El indulto Nadie Y puedes leer El programa No hay inmunidad Maestro Alguien decía Mi perino Le caminas Te forjas En el duque De dolorosas Experiencias Y el placer Que crees Se va a deformar A través del instinto Y la búsqueda Va a ser tan egoísta Que ni cuenta Te vas a dar Hijo de tu puta madre Cuando termines Dando brigo Buscando la muerte Hijo de tu puta madre Si bien Me trae Pero Machino Calibrado Ahora ya nomás Lo veo de lejos Y padrino ¿Cómo está? O sea No te vas a padrinar Le digo Ando bien Padrino Acércate No Desde lejos Padrino Usted es una amenaza Me decía Seguro Alfonso Le digo Convencido Entre más te acercas Con el padrino Más pudredumbre Sale Venimos a desintoxicar El cuerpo El cuerpo No la mente La enfermedad Tiene tres fases Mente, cuerpo Y espíritu Y lo dice el primer paso Obsesión Compulsión Y alergia Primera tradición Los tres borrachos De la barra No saben ni por qué Estaban ni por qué Se manifestaban Con Bill Uno era la palabra El otro la ausencia Y el otro La necesidad Para él Bill Mira Este bien Pues a pesar de todo Era una persona iluminada Sería ilógico Que yo compitiera con él Era un cabrón Que todo lo que tocaba Era como unidas Este güey no se apuraba Estaba habitando La bolsa De Wall Street Por problemas económicos Este güey Le dijo a su vieja Vámonos Vámonos Que se mate Nosotros tenemos cosas Más importantes Que hacer güey Ahora tú Unos libros De consulta Si Pero ya no Nos vamos a morir Este cabrón Siempre Quiso ser el primero En todo Como nosotros A lo mejor Los complejos Nos dejaron ver Realmente Las cosas Que queríamos Padre Eramos niños Que nos podía atormentar Los problemas De papá De mamá No eran nuestros güey Nos venimos cargando Ese pinche carrito De injusticia Papá Ahí por ahí Se anda lamentando Los cuatro chiquitos pasos Una escritura Llamada Heridas del alma Si es una mamada Si es una deberita mamada Dime que no tiene El programa Padrino Dime que no tiene El programa ¿Cuántos cimentarios Tiene el programa? Yo te puedo sacar Mi pentario De los doce pasos Cabrón Si Pero sé que No más Tienen tres El pensamiento Que es el cuarto paso La palabra Que es el octavo Y la conexión Que es el décimo El doceavo Ya viste De qué tamaño Es la puerta Y ya Cual quieres abrir Y no es catafixia Güey Pero si no hay acción En tu vida No va a haber nada Güey La alegría De vivir Pero tal parece Que lo que más Tienes ganas Son de morir Hijo de tu puta madre Primera tradición ¿Cuánto culero No le anda pidiendo A Dios que se lo lleve? Señor Recógeme Eh Chinganza Trump Si no es basurero Güey No dice la tradición Cuando yo te necesite Te llamaré Y mientras ¿Qué hago señor? Síguete haciendo Pendejo en tu grupo Ya no vas a que le digas De buena voluntad Mira A mí los pichos Protocolos piteros No me gustan Y se los he dicho ¿Por qué de ser culpable De que este culero Esté buscando Un pretexto Para irse a beber? ¿Por qué no voy a hacer El pretexto Para que este hijo De su puta madre Al final de la punta Se quite la vida? Dice el sexto paso Que Dios aborrece El suicidio Para no estar en contra De que te quites la vida Y como te la estás quitando Lo has perdido mucho tiempo Papá Estás dejando de vivir Güey Ya llegaste a un grupo La lucha es interna No es afuera Güey No has trabajado Con tus demonios Y mientras no trabajes Con tus demonios No me hagas resultados Y quieres que alguien Se suba Y te corone Hijo de tu puta madre Huevón culero ¿Me sale tu año Este Alfonso Vas muy recio Papá Al principio Me quedaba callado Porque tenía que aprender De la disciplina Yo no estaba mamando La verde Atrás de la silla Ni me sentía padrino Ni quería llegar a hacerlo Y se los he dicho A mi esa pinche etiqueta Ningún culero Me la colgó Cuando yo decido Trabajar con uno Es precisamente Porque lo hago Por voluntad Por gratitud Y por amor A mis semejantes Güey No lo hago Porque me den No lo hago Porque estén conmigo Y me aplaudan Mis mamadas A final de cuentas Va a tener que vivir Ay le van a voluntar Lois Bueno así le decía Vila a su vieja Lois prepara Grandes cantidades De café Pero los borrachos Ya ves No le dan Pero como tragan café Ese pedo Con el enfermo Ni tiempo Ni dinero Ni energía Y ese es un gran pedo Que hay en la doble A A veces le decía A la banda En ese tiempo No teníamos Que andarnos peleando ¿Verdad? Por la militancia Nunca hubo conciencia En el grupo De verdad Nunca hubo Gritos desesperados ¿Verdad? La reja sellada Las puertas pateadas Las fibras Ya sabes Dónde quedar Al principio No me daba cuenta Que era necesario Madrina Estar sentado Y escucharlo Las cosas Que iban Y venían Cosas raras Que se movían Dice que algo Raro pasa En los grupos No sé si de verdad Se mueve El espíritu De Dios Dice por ahí Que donde estén Dos o tres Él se manifestará Y tú lo viviste Y tú lo viviste Porque tú Viste a hacer Un quinto paso Dice que Ningún paso Existió tan cerca A la esencia De Dios Que como en el Quinto Dice que Cuando la serenidad Y la humildad Se juntan Cosas hermosas Están Por suceder El agnóstico Cae de rodillas Y dice El segundo paso Que aquellos Que dudaban De su voluntad Hoy se la pasan Hablando de Dios Hijo de su Pinche Pero hay que entender Que es un Dios Hijo Si A veces Nosotros Llegamos Con un Dios El Dios Alcor El Dios Droga Por eso En el quinto paso Dice en bajo Convertido En un meran Te pudiste haber ahorrado De diez a quince Pero en el quinto La sentencia Ya está dada Padrino El alcohólico Muchas veces Se mete en unos Tavos de infección Y lo que anda buscando Es la botella O el pretexto Cuando él sabe Que el problema Es ese El salvador rapaz Está pendiente De lo que pasa En tu vida Ese nunca te va a dejar Es como hablar Del temor Yo soy un alcohólico Y me metí de todo Eche palito Mota Todo lo que me daba Pero yo decidí Meterme eso Padrino Pero yo obviamente Que las drogas No eran lo mío Padrino No me gustaba La mota No me gustaba El resistor No me gustaban Los parches De bicicleta El peyote Y no sé Cuántas pinches cosas Me metí Bueno hasta el dedo Pero en el oído Le decía Diego Yo me metí Siete meses En el alenco Y no tenían miedo Pero sabía Que allá afuera Estaba el Santiago Rapaz Yo lo sabía Adentro no había alcohol Que hablaban De grandes cantidades Los alcohólicos Siempre hablaban De cantidades Era algo que no entendía Padrino ¿Cómo es posible Que un cabrón Con diez o quince años Siga hablando De su pitero historial O sea Nunca me cuadró Nunca me gustó Le decía ¿Cómo es posible Que el padrino Que ya lleva cinco años Siga repitiendo La misma escena La misma escena Y el mismo drama Padrino Y los pinches Reflectores Siguen prendidos Y ya los actores Se bajaron todos Y no se dan cuenta De su devastadora debilidad Y no quiere aceptar Las consecuencias A mí me vendieron Esa no Yo no se las cumplí Yo sabía Que dejando de beber Iban a haber Consecuencias Iban a haber Reclamos Ahí está la promesa ¿Y qué dice la promesa? No nos lamentaremos Del pasado Pero tampoco Le cerraremos Las puertas Al que conducen A él No te preocupes O sea Del pasado Ya me lo mencionas Alguien te lo va a recordar Y no se diga En la casa Hijo de tu puta madre ¿Sí? A ti ya se te olvidó Todo y en la casa No se les olvida nada No, pero es que Ya voy a escribir ¿Qué? ¿Qué merdas Fuiste a escribir? Fantasías animadas De ayer y hoy Hijo de tu puta madre Dice a mi viejo Pichiponcho Eres bien arrudante Y los demás No me lo solta bien O sea Soy el único pendejo En esta sala Soy la única alma Perdida En el valle De los miserables Padrines Contemplar La perversa Enfermedad Del alma En otros No es nada agradable Nada agradable Hoy te das cuenta Que la enfermedad No era mental Hoy te das cuenta De la gravedad Del asunto Y el asunto No es el miedo Es un gigante Que no se diluye Y te va a acompañar Toda la vida Es más El miedo Te previene Arán cometer Un delito Es más El miedo Antes de que te enamoraras Te había dicho No lo hagas Porque la vas a padecer Hijo de tu puta madre Sentiste un vacío enorme Aquí Y pensaban que eras mariposa Chingas a tu madre Pinche lombriciento Loco Padrino Estoy sintiendo bien rico No es cierto Se llama ansiedad Y lo más cabrón De todo Es que no te va a gustar La respuesta Aquí el rechazo No te agrada ¿Cuántas mujeres No te hicieron De un lado? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántas veces No llegaste Como Robin Hood Hijo de tu puta madre? Hola No podías vos Hasta de locutor Hijo de tu puta madre Bueno Estoy hablando de paz Porque el instinto Se revela Primer paso Regresarse Padrino Al primer olor Cualquiera Dice que el paso Te va a provocar dolor ¿Cuál es? El primero En el cuarto paso Nomás te vas a ir A revolcar Papá Te vas a aventar Un clavado Se llama introspección Y te vas a acometer A lo más profundo De tu ser Cabrón Esto dejó de ser Una enfermedad Y se convirtió En un síntoma De males más profundos Cuando llegas Al síntoma Te vas a encontrar En el décimo paso El síndrome De la borrachera Seca La abstinencia ¿Cuántos periodos De abstinencia Tuvimos nosotros? A mí Padrino me lo decía Tú tuviste un periodo De abstinencia Muy largo Concho ¿Cuánto tiempo fue lo que me aventé? Padrino Dice 15 años Haciéndote pendejo Creyendo que todo Lo sabías Hijo de tu puta madre Y aquí está el resultado Y estas son Tus consecuencias Viste pasar No a los triunfadores Porque los triunfadores Nunca se te quisieron Hacer caos Hijo de tu puta madre No estamos privados Del éxito Es una palabra Que pesa Desde que llegas Al mundo Traes algo Esa que traes Una torta En la puta mano Sepa su chingada madre Quien te la quitó Ah porque Como falta Te hace esa pinche torta Yo estoy hablando Con el programa Padrino Si me entiendes Yo no vengo A sugestionarse Con mi experiencia Yo me sugestioné Con esto Porque mi vida Dependía De esto Para que esto Se realizara En el grupo Para que yo Como prevención No me convirtiera En homicidas Ni semejantes Tenía que darme cuenta De que se trataba De que yo No podía ser juez Jurado y verdugo Quinto capítulo Ya no subras Por los que beben Padrino No lo dice El quinto capítulo Y ustedes Lo desglosan Allá en la hacienda Que no hayas Puesto atención A nada Pues obviamente Que ibas aturdido No sabían Ni para donde Verga así Yo recuerdo Que cuando fui A escribir joven Me fui a meter A la capilla Andaba Inspeccionando El terreno Bien verga Diches padrinos Parecían apóstoles Caminaban Como apóstoles Hasta les copié El caminadito Vean a que me meto A la capilla Y a su madre Observa Lo vi tan solo Que dice Te hace falta Compañía Ya llegaron Mis padrinos A la hora de la cadena Ya sabes Ah como regalan Servicio Puta Y me lo que me impactó Que me dijeron Que iba a bajar Un ángel Y me dice No de pendejo Me muero Y se va a bajar Un ángel Puta Y se va Como pendejo Nunca llegó el ángel Muchacho ¿Verdad? Pero tenía traductor Que Dios iba a manifestar Era este ente demoniaco Y se me dijo Ay cabrón Ellos de su puta Yo no era parte de él Y todos me dijeron Desde los camaradas Que vengan de otros grupos Háganse a la cadena Pues ahí estoy Hagan en la cadena Balancense Dije A lo mejor hasta me toca Servicio Y si me escribo A la ver Y después me preguntaron Padrín ¿De qué grupo ven de usted? Digo No yo vengo a escribir No mames Es un güey Este ya se lo ponen Todas nuestras mamadas Ah me han dado Un cagadón gordo Que tenía ganas De agarrar mi mochila Y sacarme a la Pero mi gente Era arrogante Por primera vez No dejé Que el orgullo Se antepusiera Y no al principio Todavía no llegaba Al principio Aquí el pedo Era la verdad Mucho tiempo Me hice pener Creyendo que Con lo poco Que había obtenido Y no del programa De lo que escuchaba Era más que suficiente Era más que suficiente Obviamente Obviamente que cuesta Trabajo Entenderlo No estamos parados Que fue lo que Están llevando Jóvenes A mí me da gusto Carnal De verdad De verdad Cuando tú aprendes A poner tu voluntad En tu vida Al cuidado De Dios Vas a tener Menos problemas Manito Y él no se va a encargar De tu trabajo Te vas a encargar tú Pero todo llega Cuando tú trabajas Aquí la añadidura No es siempre de nada Padrino Mira yo te lo digo Porque era un alcohólico Un alcohólico Que con el tiempo Tuvo que entender Que no era necesario Beber para estar Tranquilo y en paz Como lo dice la promesa No Padrino Dice no hemos recorrido La mitad del camino Y va a ser sorprendente Que haya cambios En tu vida Es más Sin llegar a ser Un fanático religioso Yo muchas veces Le digo a la banda Cuesta trabajo Verdad Abrir Las heridas De las cuales Abro el octavo paso Bueno Dice vamos a abrir Heridas que creímos Que ya estaban Sanadas Y la lista es larga Y ten cuidado Con el desecho Porque puedes También ir revolcándote En la mierda Cabrón Así lo interpreto yo Porque me gusta leer No soy el erudito No creas que yo Me mamo los libros Así de volada Me costó trabajo Entender De que se trataba Mi devastadora debilidad Pero como podía Prevenir Verdad Este pinche momento De locura y caos Lo tuve que vivir Y tuve que aterrizar En la emoción Y tuve que ser El complemento De una vida útil Y feliz Padrino Si no hay conocimientos Para una vida útil Y feliz Nunca va a haber resultados Padrino Dime que instinto No se revela El sexual El material Y no lo dice El cuarto paso En esa búsqueda Egoísta De satisfacciones Sexuales Materiales Emocionales Si no se diga La locura Lo que provoca En unos Has despertado Desde fria indiferencia Hasta candentes revoluciones ¿Verdad? Dicen que el tirano No está en la puerta Y la esperanza Te está esperando En la silla Cabrón Dice a mi padrino ¿Desglosas el programa Tu manena No Alfonso? Le digo No padrino Creo que en el 11º capítulo No se equivoca A mí no me interesa Lo que vea usted Me interesa mi visión Es para mí ¿Sí? Esa pinche bestia Que estuvo aprisionada Por años En el segundo capítulo Se diluye Y dice el cuarto paso Que la rendija Es así de pequeña Mano Que nada más Es cuestión Que dejes Entrar a los de la razón Joven Dicen que para mejor remedio Es la oración Padrino Sin llegar precisamente A la levitación Bueno Yo luego veo A ellos que le dicen A la banda Vamos a meditar Sin llegar al sueño Profundo Y les digo No wey Déjalo soñar Fue lo que perdieron Sus sueños Wey Estos cabrones Dejaron de soñar Cuando tuvieron contacto Con el alcohol Con la droga Y ese es un problema No va a vencer El tirano va a seguir Con la espada Con dos filos El santiador rapaz En cualquier momento Te despoja de la facultad Y voluntad no tienes Wey Y carácter No se diga Sigue siendo timorato El neble Y pendejo ¿Cuántas justificaciones No te da el programa? Siempre Y acabaste con todas Bueno Ya andas pidiendo Hasta prestado Wey Oye wey Presta una justificación Y las tuyas Ya me las sacaré Yo ¿Por qué dicen Que esto es para la gente Asturta Wey Dicen que tenemos Un problema Es mental Ahora nos vamos A la parte emocional Puede provocar Una debacle Existencial Vamos a cubrir Ciertas carencias Wey ¿Si me entiendes? Esos vacíos Van a ser complementados El instinto Por eso se revela Para complementar No el juicio Tampoco el delito Para sentirte bien Por un momento Y después de que lo haces Viene el arrepentimiento ¿Y por qué lo hice Hijo de su puta madre? ¿Por qué lo hice? Ya no se vale arrepentir Wey ¿Cómo vas a cambiar Las cosas? ¿Qué recuperación Joven Obtener lo que antes Se poseía Pero no en bienes Materiales Tampoco en bienes Existenciales Wey ¿A dónde está ese dios Con el cual veniste Cabrón? Ese ya no te atormenta La droga y el alcohol Pasó a segundo plano Ahora vamos a meternos A la emoción Y dice el primer paso Que hasta la emoción Se trata ahí Se puede identificar Y la providencia Se va a encargar De remover Pero no desaparece Wey Segundo paso Él puede Pero tú no quieres Mira que Verga Dice solamente Un poder superior Podría No te está diciendo Que te lo va a dar Wey A Dios le pedí Hijos sanos Que los mandó enfermos A Dios le pedí De la mujer Que me había enamorado Que le hiciera De manera de cambiar Y no cambió Se fue con otro No te preocupes Y a lo mejor Te está esperando Pórtate bien A Dios le pedí Que me quitara De beber Y me hizo Más borracho Sí Pero Dios no te dijo Que me vieras Wey Dios no te dijo Que te enamoraras O sí ¿Cuál es el endoso Que te da Dios Cuando te manda al mundo? El libre al medrío ¿Para qué no se meta En tus decisiones? ¿Cuándo lo has visto Meterse en tus decisiones? ¿Cuándo? ¿Cuándo te ha dicho? Eh, esa vieja no es tuya Déjala Jique Gavilar Madre Es que le voy a estar Esperando a tu gallinota Ay cabrón Está cabrón ¿Por qué crees Que vienen Los tecnócratas ¿Verdad? Los apoteóticos Los enigmáticos Padrinos de la estructura ¿Verdad? A querernos endosar Algo que creo que nosotros Debemos de tener criterio Para el conocimiento De nuestra causa Yo no le compro A ningún hijo De su puta madre Lo que no he vivido Yo lo he vivido todo Y he pasado momentos De dolor Y vaya Y ha habido tragedia En mi pinche vida Porque creo que Desprenderte de la gente Como vínculo Cuesta Pero cuando hay un apego Te vuelves dependiente ¿Acaso era urgencia O necesidad? Le estás rechingando La vida a otro Si no eres feliz Con esa persona Tan sencillo Viejo Así como la conociste Con ese valor Y con ese carácter Despídete Te va a doler Pero ya no vas a sufrir Porque hay nomás ¿Y con quién se va a ir? Yo creo que con San Francisco De Asina Si yo no sé Para qué invitar A un señor Está mal Se ve que no ha ido Ni a escribir Y todo llegó En su momento Objetivo El salpiador rapaz Se pudo vencer Y vaya que me encantaba El desmadre Te digo yo A los 10 años Estaba tatuado Madre A un chico Los tatuajes Aunque yo no soy Ni de aquí Madre Pinche y hueña Hija de su chingada Madre Yo iba pa' Inglaterra Gordo De verga Me aventó aquí Poca madre Madre No De otro lado Ustedes allá Me están preguntando Si son hijos deseados ¿Quién va a desear Tantan cagadera? Oye padre No de mí me planearon Digo no creo Pinche mal De sigue siendo En mi Oye padre ¿Y a mí cómo me hicieron? Pues pa' la verga Güey Hubieran hecho Con un pinche Les tuvieran más bonito Soy un desmadre Y eso les intoleran Les incomoda Vale Se los he dicho Yo no vivo Como piensa El programa Me ha dado más De lo que crees Y piensas Si yo no catigo El programa No estuviera aquí Primer paso Y no fui yo Por la providencia Segundo paso Y te echar con cualquier Pero de la locura ¿Cuándo puto? ¿Cuándo bebe? ¿No dicen? Que fuimos levantados De los desperdicios Eres un desecho Cuando bebidas Pero hoy que no bebes ¿Qué te impide El progreso Muchacho? Nomás echa de galleta Voluntad al asunto Y vas a ver los resultados Y tú solito Te vas a impactar Y quítate las etiquetas Deja de creer Que eres pendejo Nomás te haces pendejo Por favor Sí, porque luego te dice El panino ¡Puedes! ¡Ale, Lulú! Sí, sí, el panino Sí, ya Tengo que pegar al pendejo ¡Ay, no! Llegas al grupo Pareces pito triste Nomás Llegas luego A los pasillos Luego llora ¿Qué traes títila? ¿Qué traes títalo? ¿Qué traes títalo? ¿Qué traes títalo? ¿Y ahora cuál es el problema? No No lo acabo de identificar Salen La Bosa Padrínate Con Jaime Maussán Hijo de ese Es que nadie hace nada Padrino mira, a mí me da un chingo de gusto a veces participar y no soy fanático de las temoras menos de los halagos sé dónde estoy parado, qué tengo y chavo a partir de, hay conciencia y hay dolores y todavía no se ha acabado el festival chaparrito este es el inicio, le faltan por ver muchas cosas si Dios me lo permite, según lo paso y si voluntad me deja caminar ya la hice, porque mira un chingo, pero están desperdiciando a lo puro pendejo, ha dado la pena ha dado la pena es desesperante yo lo digo a la banda no te pongas las pilas no eres muñeco, tienes vida y deja de estar pensando en cosas que todavía no pasan a veces el alcohólico se impulsa, ¿verdad? hasta el rente y no se regresa para atrás el hijo de su puta madre dice el cuarto paso que solo le vamos a dar un vistazo nada más no necesitas clavarte en los problemas ya que pueden resolver ya todo está hecho y está ahí dicho me decía mi padrino pasado le digo no padrino pues nada más son las consecuencias ah bueno dice lo bueno paso que inclusive por ahí hasta con la oración te perdonan la deuda ya deja de amargarte la existencia para eso es el programa miren yo me padrino muy poco ¿por qué me padrino muy poco? porque ya no le doy molestias a la urgencia ¿si? cuando hay necesidad de que mi padrino me dé la hostia yo solo levanto la ropa y no es de alcohol cargandeado espero que entiendan lo que digo padrino porque luego por eso tengo peros en doble A a veces ya mi problema no es el alcohol padrino y no pienso volver a beber que debería si ustedes luego beben y no les dice nada hasta te aplauden bata puta madre ¿por qué yo no? pero entonces sé que el requisito es ese ¿verdad? dice tener el deseo las ganas no llegan porque a veces el instinto se revela y no te deja conducirte como se debe no le das prioridad a tu recuperación ¿pero qué quieres recuperar padrino? la batalla no está perdida pero no levanta ni el escuro la lista es larga decía por ahí mi viejo en ese tiempo al voto te queda muy bien muy poco tiempo en el rujo le digo ya me está corriendo padrino sí porque a veces les molestaba lo que ya estaba haciendo yo no perdí mi trabajo madrina el día de hoy lo conservo perdí a mi madre hubo dolor la mujer que me dio la vida me dio el ser no está conmigo a la mujer que le pregunté más daño que a mi pareja no está conmigo usted cree que yo le voy a andar pidiendo perdón a mi vieja ella no me dio la vida me regaló momentos de su vida que es muy diferente y si está justo conmigo bueno y si no que le siga yo no dependo tanto de ella ¿sí me entienden? no es mi mamá porque luego resulta que la mujer quiere tomar ese papel y no le queda yo se lo he dicho no eres mi mamá a mí no me quieras controlar por favor controla tus emociones y que tus instintos no se rebelen porque hoy no tengo ganas de estar contigo y por favor deja de estarme chingando no porque como son controladoras también las viejas no mames ok no más cuando nos avientan ese maldito aroma de Benamí Benamí y ahí sale tu reptiliar ¿cuántas preguntas se avientan en los sexuales ustedes? ¿dos? ¿una en el pasado y creo que hubo problemas ¿verdad padre y no? ¿actualmente qué tipo de situaciones no te dejan estar en paz? ¿por qué sigues carrando el pinche carrito de la injusticia? decía mi carrito ¿qué cómodo es ver a la gente que sufre por todo y por nada hijo de su puta madre? pinche locura ahora veo un chico de copias baratas en noble no son genuinos me da pena a mí me preguntaban hijo de tu puta madre ¿te sientes mucho? le digo mira qué tristeza me da que tú te sientas menos hijo de tu puta madre toda la vida ¿dónde van? van a ser cadenas no se vayan por mí no pidan pidan por ustedes güey a mí aterrizo la emoción porque es la emoción la que tengo que aterrizar joven yo trabajo con jóvenes con jóvenes yo no he dejado de lado mi chamba el seguir viendo a los anexos porque sé que hay ahí un chingo de enfermedad alguien se tiene que encargar no de la medalla tampoco de la recuperación tampoco del mensaje tampoco de la experiencia de la gratitud porque un buen cabrón agradecido siempre va a estar en las buenas y en las malas padrino yo no he dejado de chambear con ni semejantes muchacho hoy están llegando más jóvenes sería muy egoísta llevarme a la puta en secreto güey yo cada que puedo asisto a los anexos yo voy a más anexos ayer vieras que fabuloso se puso la junta abrazar a mis peloncitos llevarles un cigarro una galleta y una palabra no de aliento porque no se están muriendo están vivos solamente es cuestión de levantarlos de la marisma mental que traen cabrón y a ti un cabrón me decía abrázame Poncho me siento solo le tuve que dar un abrazo joven me decía Poncho no puedo dormir le digo ahorita ya después vas a dormir como bendito hijo de tu puta madre pues es que como quieren dormir con tanta pinche basura encima llegas a tu casa y lo primero que haces es informarte de las noticias del mundo güey no puedes con tus problemas ya andas queriendo resolver los del mundo hijo de tu puta madre oye este padre y cuando va a empezar la guerra pues siempre ha habido guerra contigo no pero la otra si no puedes con la tuya menos con la otra güey ni resortera tienes hijo de tu puta madre no que con un pedo a mi quina es un ruso güey no ay a mí me da triste saber a la gente cómo se meten tantas mamadas mira yo compré una pantallota grande por las exigencias irracionales de mi viaje o sea para tenerla entretenida no sé qué tantas mamadas vea que luego sale como que es la rosa de Guadalupe y otro día sale como la Teresa man yo casi telera no veo o sea esa madre no ve que no me llama la atención no hay cosas más importantes de hecho hay algo que me dice ya siéntate cabrón escate no puedo estar sentado hijo de su puta madre si no anda haciendo una cosa anda haciendo otra pero todo el tiempo y no porque tengas miedo a beber el oso el oso no es malo el oso es algo formidable cuando sabes que lo vas a invertir en cosas buenas porque cosas malas hay un chingo con uno ahí está por la pornografía cuánta gente no está enferma con ese pedo a mí luego mi vieja se enoja porque me mandan imágenes de viejas encueradas digo pero yo no tengo la culpa déjala andar revisando mi teléfono por favor no es tuyo es mío por favor y luego suena y no le contesto me dice por algo no contestas ahora resulta que se te fue la llamada güey me te andas buscando para padrinarse cabrón pero cuando suena lo contestas para que dejes de estar chingando ¿sí? aprende a respetar deja de ser controladora y mediática ¿sí? sí porque como puta que andas revisando cosas que no son bellas padrinas y esta vieja ¿quién es? le digo no es puta es madrina dice este pero este mural distraiga muy poco y el mensaje es de dudosa procedencia yo nunca me entiendo de sus pedos güey yo vale meca yo mientras salga de comer en la casa no hay pedo con el ayudante yo voy a hacer mi espelada si hay si hay si hay listez hasta oración hago por ese buen hombre yo voy a hacer una cadenita por ese carnal es más tráetelo a desayunar y se puede quedar nos veríamos formidables los tres en la cama tienes dos chiches y si tú no puedes dejarte otro la haga feliz el servicio rotativo está loco ¿para qué la tienes güey? para estar chingando para estarla justificando para estar mamando para eso quieres estar con ella porque no hay una buena güey siempre quieres tener el control sobre de todo güey tú es el programa tu pinche conveniencia me decían para irme en mi cuenta te has dado qué es lo que quieres hijo de tu puta madre no sabes ni cuáles son tus preferencias güey tienes un problema y no está en tu casa está en tu mente hijo de tu puta madre loco ya ponte en paz al bonzo ya deje de estarte peleando con todos güey ya le peleaste con el alcohol ven putiza te dio ya te peleaste con tu vieja y que él siente dormir espalda con espalda hijo de tu puta madre se siente de su puta madre teniendo el objeto no identificado ahí no le puedas dar ni una peinadita chon comprate un peiné hazle como el chumpirá se pone dos cachetadones a lo mejor se viene güey pisa me lo ha pegado me lo ha pegado hijo de su puta madre por sacos a ver en ningún momento lo claro más que el instinto ya es sexual y hay una página completa en la cual te hablan de los deficientes y lo que tanto exige pero no de su puta madre dice hemos pugnado por sexo y más sexo y a la hora de la hora mejor póngase a hacer la reacción a ver si se le levanta el muñeco ay no mamá a ver porque entonces son 11 preguntas en lo sexual y porque nada más hemos tratado dos porque padre dice el cuarto paso que en esa búsqueda de exigencias irracionales hemos provocado desde tiranía tiranía córera y estados de rebeldía y todo está podrido y que triste es vivir con la angustia en no saber que va a pasar pues va a pasar algo pero no te quieres dar cuenta realmente que él es tu realidad y que quieres a partir de lo que va a provocar dolor va a haber dolor a cuerpo todo el tiempo va a haber dolor si no hay dolor no hay conciencia me hablan de Dios si ok estoy de acuerdo dice si pero el umbral del dolor es muy diferente al de otro no nos podemos comparar padrino ayer te digo que identifiqué a este wey con cel te voy a decir quien las dice uno ya es difunto Ronald de Oliveira es hijo de su puta madre se fusila las del teólogo psiquiatra ministro religioso jesuita y con un déficit no de atención con un déficit en una pierna polio y fue un problema para toda su puta vida tú estás completo y por qué te la haces de pedo tú corres y si por ahí quieres hasta vuelas hijo de tu puta mal y más cuando te robas algo hijo de tu puta mal y yo acabo de estar en Guadalajara no tiene mucho tiempo estoy en Guadalajara los tapatillos son muy cerrados a la gracia y no es la mía porque no soy chango este es gente muy cerrada muy gente muy creída en cuestiones que creo que les vendieron y ya muy cabrona gracias de hecho vi a taller un saludo a mi padrinazo Alex que vino desde Chiapas no sé a qué veniste padrino de verdad que yo no sé ni qué putas males vienen a hacer a buscarme a mí sí porque está cabrón que vengan de su pueblo a buscarme nada más para un apadrinamiento e inclusive por ahí para invitarme cuando le digo padrino créemelo y no es porque te juzguen ¿por qué te viniste en camión cabrón? ¿por qué te viniste en camión? no tienes necesidad padrino para eso se hicieron estas madres padrino no pero es que yo te quería conocer poncho pues ya me viste no soy nada fuera de lo común no soy fuera de serie soy un ser humano igual que tú y creo que no tengo no tengo derecho a mutilar tu sencillez y tu humildad pero adelante te invito a pasar a mi casa nomás no te pases de ver padrino ¿si me entiendes? porque he metido a muchos pinches alcohólicos a mi casa y han sido un desmadre como lo que le hicieron al doctor Bob ya ves que el doctor Bob se encargó de meter un pinche borracho a su casa y terminó cogiendo a su hija ¿qué? no se cogieron a mi vieja no pues hacen eso y a lo mejor hasta le aplaudo al hijo de su hija pero de la voluntad que tiene la gente ¿no? gente humilde cabrón gente que creo que encontró la luz más pronto que yo cabrón no puedo ser egoísta compadre tengo que ver las cosas como son mi naturaleza no me impide ver a los a los semejantes no con mirada de linche padrino el señor no llegó con un traje de papelucita ropa para terminar siendo el lobo feroz yo le agradezco el esfuerzo le regaló un libro lo padrino lo único que te puedo regalar no es mi experiencia aquí está este libro y no lo voy a escribir tampoco te lo voy a dedicar nomás ten en cuenta quién te lo regaló cabrón yo soy conducto como tú Dios te mandó conmigo y fue por algo mira se fue muy contento el señor mano y son cosas que te llenan son cosas que te dejan satisfecho no todos los días son malos cuando es un acto de caridad de amor y voluntad por otro los resultados son maravillosos padrino de verdad yo le digo a la banda cuando inclusive por año invitan fuera de una persona que sale constantemente yo no se lo debo a doble A yo a doble A no le debo nada nada al programa tal vez el cambio de juicios y actitudes a Dios como le puedo exigir cuando me lo hago todo mucha gente por ahí no le digo es que no creo en Dios y se putan y se cagan luego hasta que no identifique realmente que es Dios en tu vida es cuando entonces vamos a conectarnos mientras no porque Dios lo que menos quiere es meterse en tu vida y muy pocas veces le agradeces a Dios a Dios no le tienes que decir lo que haga porque ustedes son tan pendejos que a Dios le pides exigentemente que haga las cosas por ti él no se va a encargar de las cosas que a ti te corresponden hijo de tu puta madre él ya hizo todo que quieres que más haga que te devuelva a tu vieja a tus hijos lo otra vez le decía un pendejo es que el señor señor devuélveme a vieja no se fue con él hijo de tu puta madre ¿dónde agarran esas mamadas? se fue con el señor carmincero tal vez o con el señor padrino no me huele a podrido aquí no me dice pinche pocho vienes a cuidar objetos que no son tuyos no me toca sacar el musulmón a seguir viendo la pinche vida disparatada y loca ¿a dónde está el cambio? ¿dónde está la actitud? la realidad es la que no te gusta cabrón si a mi padrino el inventario termina siendo muy vergonzoso si nos vamos a numorar en la cumbre no cualquier pendejo llega padrino ¿no dice? desde el polo norte hasta no sé dónde vergas ha llegado este mensaje mira dónde te llegó a ti en el rincón más oscuro de tu cuerpo caminete hijo de su puta madre y no te has dado cuenta quién lo hizo ustedes luego me dicen es que es un milagro ver al adicto que ya no se droga al alcohólico para mí se no es un milagro tú no debiste de haberte drogado tampoco de haber bebido debiste de haberte hecho responsable de tus actos hijo de su puta madre ole liba la banda si no hubiese servido alcohol y drogas tú ya estuvieras muerto hijo de tu puta madre era tanta la presión que tenías que el único aliciente que alcanzaste para que sos veneno como remedio fue el alcohol y las drogas si no tú ya te hubieras muerto agradecele al alcohol y a la droga que se haya manifestado en tu vida dice el doctor Bob en el libro del doctor Bob y los buenos veteranos Dios hizo el alcohol para que lo disfrutaras no para que te pasaras de verga yo obviamente no voy a beber madre me encantaba la pinche fiesta para qué te hablo de culos gordos los tuve todos ni terminé abrazando una pinche gorda de lonchata ya no alcanzaba para los cuteros ¿a quién no les gustó ir a un cutero con la cartera llena a comprar amor grata compañía te parabas el cucurucho y le preguntabas a Luis que iba a contar y ahorita vas a ver cómo se lo van a hacer ¿tú crees que vas a cambiar algunos días de esos por estos? mames güey ser un placer formidable llegar a la cantina al aposento debajo ¿no? ver cómo las damas se te acercaban hola ¿cómo estás? y no era perfume barato ¿estás de acuerdo? no eras pa pendejo para meterte a cualquier posiga no mames cuando traes dinero las exigencias brotan el estirto es cuando se revela hijo de su puta madre ¿no? tal como las mujeres cuando les digo puta madre ¿por qué sufren? a mi carne no tengo una hermana le digo no sufras por el que se fue goza por el que va a llegar hija de mi pincha madre apenas cumpleaños me decía ¿qué me vas a arreglar? te voy a llevar un chip en del hija de la chica y no le llevé un hijo de su puta malo con un pitote bueno hasta tenía ganas yo de tocarle las bolas ¿qué tal tu regalo? qué maravilla una persona así cabrón yo platicaba de mañana un poquito acerca de de mi familia ¿no? con mi pareja hablamos de los niños de cosas que en su momento se dan las charlas marina ¿no? cuando entonces se salen a la charla sin llegar al prejuicio ni al daño ¿no? de que si te puedes aventar una buena charla con tu pareja nada más nada más es cuestión de que las cosas estén tranquilas sin pagar porque hay hijo de su chingada nunca terminas una comida en paz porque es en patadera y el perro es la sal porque es la sal me preguntaba ¿cuál fue el problema? la pinche sal ¿por qué la sal? pinche vieja hija de la chingada no me la quiso pasar ya se volvió huevona ¿qué le costaba para ir la tenía a su mano? ¿a qué distancia estaba de igual tú haces y no? nos somos acostumbrados que nos saben las cosas la pareja no es tu brata no es tu criada es tu pareja es el amor de tu vida ya se te olvidó cómo la conquistaste mentiroso hijo de tu reputa madre sí porque llegaste con mentiras como yo con las manos atrás así que así te estabas aventando en la chuma de poco a poco pero nunca aventaste el otro viví deja vivir hola ¿te puedes saltar en la de esa zona roja antes de que van y dos con una ¿no? ya si veamos quien se cree leña de su picha ¿no? pero persististe respete se va como que se te va a ir gordo ¿no? ¿cómo tú vas a fracasar en un intento? no no bueno alguien tenemos que agarrar esta noche papá papá y ahí estabas persistiendo hasta que cayó ¿te puedo acompañar? nada más a la esquina si no me pasa nada ¿a qué te dedicas? o sea ya lo estabas apadrinando ¿qué haces un ratón dices pues nada pues todo el tiempo era libre nunca estuvo presa hasta que llegó contigo hijo de tu puta madre hasta que tú la metiste a tu matita jaula hijo de tu puta madre ya te sentías domador de fieras hijo de la no hoy me tengo que dar cuenta porque hoy te digo que me hice una charla toda madre y podemos platicar horas y horas ella y yo güey en paz y tranquilo sin llegar al debate y a la discusión discusiones estériles que no han valido la pena para que entonces llegue la noche y estés arrepintiéndome de lo que acabas de decir güey o sea que sentido tiene que hayas peleado todo el puto día ¿valió la pena? no para que nomás pongas tu cara de pendejo en la noche a ver si te regalan un poquito de bello público hijo de tu cabrón luego sirve de los cabrones que nomás está en la cama y está arriba no te vayas a la pica de otro mi amigo ya saben no se está dormido que también no se está campanita ¿qué? ¿qué? ¿qué quieres? hasta mañana ¿qué? ¿quieres objeto? ya se le tienen miedo ¿se puede? ¿se puede? a veces me decían mi querido ponchito cuidado ya perdiste el control quizás a lo que le tiene el miedo a perder el control sobre ella y con la puta madre no nomás tienes un problema tienes barrios trátanos identifica la perversa de la madre de la alma ¿no? la verte las heridas solo no haces nada agradable esa mujer que te hizo más que amarte pero padrino es el octavo capítulo que por ella ha tenido excursiones sexuales ¿la has visto? ¿tú la has visto? no pero padrino pienso tú piensas pero no me dices hijo de puta madre ¿ella qué culpa tiene de vivir con un sándalo pintado como tú hijo de puta madre machista perverso hijo de puta madre no es de tu propiedad ¿dónde la compraste? ¿no es que no dice el capítulo que son de madera fina? ¿la compraste en muebles troncoces? no la compraste no la compraste no es de la locura chaparrito y ojalá y que como prevención y lo hagas papá porque el programa dice te vas a ahorrar y el infierno que vive muchas veces el alcohólico y aquel hijo de su puta madre que se niega a dar el quinto paso va a pagar una ascendencia que no tienen ni cuidado papacito chulo ¿crees que por haber ido nada más a tocar el relieve tu vida te estés esperando el octavo paso y abrir la cerida te vas a pagar hijo de tu puta madre esto no es sencillo la soberanía se sabe que temprano trae una factura y aquí el banco de la soberanía no existe el siguiente paso no es la soberanía ¿quién te dijo? padrino para alcanzar la soberanía tienes que tener equilibrio carácter y buen juicio y también tacto porque todo lo que tocas lo lastimas y lo da en el seco de su puta y una persona que ama no destruye y una persona que se ama ama a sus semejantes güey esto yo lo aprendí ¿no? del padrino del programa muchacho yo llegué a los 23 años tengo 58 papacito chulo 34 y no son los años no son los años y me han costado muchas lágrimas y mucho dolor güey no ha sido fácil yo no he hecho treguas parté con el alcohol porque si algo tuve que hacer con un pacto con el alcohol ¿sí? para no estar en su insano dominio porque yo no concebía la vida con él padrino a mí me encantaba la fiesta no se diga el desorden sexo rock and roll y tragedias hijo de su puta madre ¿sí? 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 soy punk yo soy punk carnal yo ando escuchando al comander papá señor trae bicicleta trae bicicleta y piensas que trae lobo hijo de no ya sientes el cochiloco y esa parte y esa parte yo recuerdo yo recuerdo que brindó las trancas me decía el pleno de estar dando brincos hijo de tu puta madre siempre me habló así el viejo en un botrego está un pinche en verlo se le tiene que tratar como se le tiene que tratar duro con nosotros considerado con los demás cuando has considerado a tu familia ya se cansó de darte todo y que no hagas nada hijo de tu puta madre que más quieres te dieron la vida aquí estás te mandaron a la escuela que hiciste te dieron tantas cosas pero nunca les dijiste la verdad burro hijo de tu puta madre porque a poco de chavo nunca fuiste niño a todo querías jugar wey a todo a policías y ladrones y queray querías ser policía yo era de viejo ladrón hijo de tu puta madre le hicieron una pregunta Bill le hizo una pregunta a Carl Jung el programa nació en Sur y es Alemania si Carl Jung wey fue el pártico y fue el eslabón más grande que pudo haber encontrado Bill W como suceso si Bill no tuvo programa compañero Bill tuvo Bill W tuvo un despertar súbito fuerte y ahí llegó a los grupos Oxford yo no soy historiador o sea pero si tengo que meterme verdad a leer un poco saber realmente que provocó que Alfonso tuvieron que despertar a lo mejor no súbito pero si gradualmente padrino pero a lo mejor algunos de ustedes tuvieron que despertar súbito si porque yo lo he visto con gente que ni va al grupo gente que ha dejado de venir de un día para otro cabrón alcohólicos con una enfermedad aparte de progresiva mortal güey acabo de tener una charla con un carnal de esos de antaño me decía Poncho que crees cabrón tú que estás en AA me puedes explicar qué me pasó cabrón mira güey pues dice la teoría y no de Einstein sí porque en el tercer paso te hablan de la relatividad todo lo que sube baja pero ten cuidado porque ese despertar lo tienes que retroalimentar güey es como cuando ustedes saben que tienen un problema y si no vienes al grupo de qué poder te agarras güey cómo es que le estás dando ¿verdad? continuidad a tu problema a veces una confesión a lo mejor no en una tribuna porque te vas a exponer ten cuidado con lo que tocas en la tribuna para eso está el padrino a lo mejor no está enterado del caso ¿verdad? porque luego el padrino ni siquiera le dedica tiempo como se debe al ahijado ustedes no los apadrinan ya no les dan seguimiento a sus ahijados ¿por qué no hay un ahijado? es que no quieren no ve búscalo güey la labor es tuya no de él él está aturdido tú le mentiste güey tú le hablaste de tantas cosas como fantasía que la imaginación fue la que se lo llevó hijo de tu puta madre ve y búscalo yo cuando me dice ahijados ahí está el Charlie cuando no lo veo le hablo ¿cómo estás cabrón? todo en orden padrino ¿seguro? con algunas problemillas pero tiene solución hay unos pendientitos sí padrino hay unos pendientitos trátalos güey ahí está la gente que vuelve a beber ahí está un ahijado que volvió a beber sí y todavía le dije a carnal que lo andaba pastoreando fíjate nada más con fecha que somos padrino qué triste se lo pudo haber llevado entre las patas pero nunca lo pensó de esa manera el güey le pidió la ayuda a donde se hubiese enganchado este joven con él padrino se eliminan los dos borrachos en la valqueta hijo de su puta madre le digo al carnal porque me decía padrino ¿no puede coordinar mi junta de primer año? le digo encantado que no deberías de festejar no has hecho nada salgan un hijo de su puta madre porque así les hablo todo lo has tenido no has valorado nada le va a ser un gusto escuchar a mi familia en una timuna a ver cómo le pone el canal no te has ganado nada pero bueno le digo al canal que fue por nosotros le vamos a pasar a su padrino y a donde está le digo anixado no ¿por qué no? ¿por qué no? a ver cómo se le cae la pinche cara de vergüenza ¿verdad? y soy tan culero que le dije vamos a la neto y le conté en contacto con este padrino y le digo préstamelo para que vaya a coordinar una junta de aniversario a este hijo de su puta madre a ver si no se le caen los huevos y la cara de vergüenza al hijo de toda su puta madre le decía ¿a dónde vamos? le digo a hacer coordinarle a tu chavo papá a ver con qué pinches argumentos hijo de tu puta madre le sales a la familia vividor hijo de tu chingada madre vergüenza deberías de dar y todavía condicionas ¿cuánto tiempo te vas a quedar hijo de tu puta madre? te la vas a tomar tres meses hijo de tu puta madre y sin derecho a fianza y sin derecho a fianza vas a chingar y sin derecho a fianza vas a chingar porque yo luego te dicen ¿qué padrino? más un mes padrino no soy tan pendejo no si no llegaste por pendejo llegaste por borracho ¿qué? es como la gente que luego llega al grupo y dice que no tiene problema pues si no tiene problemas pájense de lujo si usted está bien en su trabajo con su familia y con la gente que lo rodea usted no tiene necesidad de estar aquí aquí hay pura gente enferma ah porque a poco no te has escuchado mucho pero dice está enfermo y tú no hijo de tu puta madre y tú estás bien sano ves nomás la cara que traes de tu el tepe hijo de tu puta madre ya veo donde sacaron el logotipo de cemento zapasco hijo de su chula a la madre yo lo llevaba al grupo así ¿por qué corres? te vienen por el llano hijo vengo emocionado ¿estás contento? padrinazo ya no tengo por qué tener apuros y menos prisa ya estoy en un buen puerto y no me quiero salir del cuarto de máquina se siente de poca madre estar tratando con la maquinaria de los enfermos porque si yo llego a la mesa del capitán a lo mejor no me sabe ni lo que me trago padrino nunca he llegado a buscar el prestigio y el poder esto llegó solo mi charlie ¿cuántos años tú me preguntabas otra vez? ¿cuántos años compartiendo de azolapa migreñas 15 por la gracia y la voluntad solamente es de él yo soy su conducto yo soy su trabajador y todavía no le he entregado cuentas buenas y no porque tenga que trabajar contigo y si me lo pides de rodillas en tu pecho papá es más yo te lavo las patas porque lo hizo el hijo yo quién soy para ser juez y verdugo de una conducta que no conozco al contrario te voy a dar la mano y vamos a caminar por el sendero de la voluntad y de la vida ya dejé de ser tirano yo asesiné a muchos cabrones en la doble A yo era el hijo de su puta madre que llegaba y el corto a tirar disparos a los pendejos y me lo decía a cuántos mataste esta noche poncho digo nomás a dos nomás a dos y los demás están heridos no te lo dije cuantos se quieren convertir en tiranos y cuando tienen de frente le barren apenas se le decía un güey no andas cargando aprovecha la tribuna saca tu vómito o la diarrera no cualquiera de frente no estén preparando cucurucha en otros escenarios no le queda con quien quiere quedar bien con Dios a Dios no le gustan las exigencias menos irracionales por mí no te van a dar nada culero de andar quedando bien con todos puto dígame las cosas de frente porque solo los cobardes por la espada duró muy poco en la tribuna cuánto crees que se aventó el padrinazo de Peri cuánto duró media hora cuarenta minutos pelas le gustó la loforia que entre ellas ahora resulta que como no trajiste padre tampoco aplaudidores hijo de tu puta madre se te fue la emoción ¿no? se tronó le gustó la vida hijo de tu puta madre agarrando el teléfono para ver qué es lo que ibas a compartir qué poca fe tienes nos invitaron con las doce promesas les resulta que no saben ni siquiera la mitad de todas los que estamos haciendo padrinos en doble dependemos de un programa hablar de los treinta y seis fundamentos no podemos solamente lo hace una persona que ya alcanzó la recuperación padrino el que está como tiene la preferencia y sigues entorpeciendo el crecimiento no de tu naturaleza sigues metiéndote en la vida de los demás sino en el grupo en tu casa eres un intruso en tu familia no cuentas y lo peor todo es que te metes en la vida de tus hijos de los que vivan como quieran tú lo hiciste nunca estuviste pendiente de ello y ahora resulta que ya te interesa hijo de tu puta madre ¿no? y yo soy padre las gotas son de nueve padre yo van a engañar con mujeres con la tuita güey eres sabroso cuando te vienes es como lo que vamos a decir también es verdad creo que el día si no pasa el mismo rato aunque se vaya de la leche no, mi hermano te va de la panta en la panta de la panta eso es un malo la otra luna si me he hecho un chupadote digo no sé no mames no linda se muestra ya con la pared. Le digo, padrino, ahora resulta que ya andas dimensionado. ¿Ya quieres pasar ese portal? ¿Hace un percazo? En Eka le preguntó un carajo. ¿Ya es el domicilio perviste, güey? ¿Vamos a aceptar? No, no soy objeto. No voy a acompañar al padrino, güey. Que camina lo dicho, güey, jamita. Va a empezar a ver las luces. Va a empezar a ver las luces, no sabe para dónde. No sabe si días temprano para ir a su trabajo. Jamás, te levantas bien apurado y ya. Pues, sin trabajo. ¡No, es linda! A lo mejor ahorita no te brota la chins, va, viejo, ¿eh? Acuérdate de mí la píldora. Puta madre, tienes 36 horas para que te bote y te retache la píldora, puto. Y te vas a acordarse del chambarrito, güey. Cuando estés brincando en la cama, no preguntes, soy yo, güey. ¡Ah, no, no, no! ¡El Greñas! ¿Ahora qué te están metiendo, chico? ¿Van a ser el concurre, es el Greñas? No, pregúntamelo a mí, güey. Al inicio me mandaban rebotando, güey, ¿eh? Rebotando. Para mí vas a ir a, güey. Como maldito walking death. Ese, güey, ¿qué tienes? No sé, güey. Dame una brújula, güey. ¿Qué tienes, poncho? Está causando efecto, ahí está la puta reacción. A ver. Mira, cuando un alcohólico bebe, padre, ¿y no? Es que no hice una limpieza. Hoy se lo preguntaba a mi carnal. ¿Tú crees lo voy a creer, hijo de su puta madre, que anda haciendo programas? Hablando de mamadas. Deja de beber, hijo de toda tu puta madre. Vergüenza deberías de tener, hijo de tu puta madre. Pero resulta que eres nuestro amigo. Bótate a chingar a tu madre. Aviéntate unas que valgan la pena. Tú muy poco sabes lo que pudiste haber hecho y no por los demás, por tu vida, hijo de tu puta madre. Ahora le estás diciendo, ¿dónde está el huevo cuando yo tengo la gallina, hijo de tu puta madre? O sea, cuando el hijo de su puta madre, bebé, se va a justificar todo. ¿Por qué no aguantó a fiel firme, güey? Y no la sugerencia del padrino. ¿Por qué entonces no fue el obediente? A principios, güey. ¿Por qué esperaba que llegara el tirano, güey, con una espada que la esgrimió muy cerca de usted? Y ni cuenta se vio, culero. Ahora, ¿por qué se victimiza? ¿Por qué no encuentra trabajo? ¿Por qué no encuentra la mujer de sus sueños? ¿De sus delirios? Mira, mamá, las mujeres adoradoras de las pequeñas cosas, mamá. Solo por hoy y todos los días, padrino. Decía por ahí, mi viejo, tres acciones más. ¿Con cuál empezamos? Con el primero, y creo que es bien importante, lo primero es lo primero. La recuperación, vivir esta, vivir las tradiciones, no te metas con los demás, güey. Respeta, güey, al sujeto, al sustantivo, llega solo, güey. Deja de convertirte en un homicida en tu grupo. Deja de ser el tirano, güey. Deja de estar metiéndote en cosas que no te llaman, güey. Deja de cuidar a quien trabaje sus asuntos. Y el asunto más grande lo va a tratar con Dios, no contigo, cabrón. Dice que Dios mueve misteriosamente sus hilos, que ni cuenta te vas a dar, porque el día de hoy vives en paz, güey. Es buen movimiento de Dios, y no fue jugada de la gente, güey. Dios mueve sus hilos tan misteriosamente que luego te preguntas, ¿y por qué estoy tranquilo? Porque fue voluntad de Dios, porque tú ni la tienes, güey. Viva hasta la prisa y ya lo pendejo, que ni cuenta te das que es lo que Dios te pone, hijo de su pinche madre. Es de los hijos de su puta madre que se levanta y no haya que ponerse, cuando no tienes nada hijo de tu puta madre. Ponte contento y vende, hijo de puta madre. ¿No dicen que el contentamiento es parte de la vida? ¿Para qué te levantas, molesto? Pasó algo. No pudiste dormir, te revolcaste en la cama con la basura encima, te levantaste con unas ojerotas de tecolote, te vas a la chamba hasta con el penacho atrás, hijo de tu puta madre, y todavía estás rellegando. Es que son las doce, hijo de puta madre. Acaba de llegar el panadero con el pan y tú ni cuenta te viste. Acaba de pasar Dios repartiendo fe y como pendejo te quedaste esperando a que te lo llevara a la cama, hijo de puta madre. Ya para ir aterrizando para que se vayan a su casa en paz, maldito. Es un gusto y es un placer y no todos los deforman. El instinto es el que deforma a tu naturaleza. Tenía un propósito y se los he dicho, la naturaleza que los dos distintos para un propósito, los has cumplido, padre. El sexual, el material, el emocional y la compañía de quien. Qué bueno que mis madridas se cuidan. No, qué bueno, yo las felicito. Somos tan no madridas que somos una gente tan desobediente que no tenemos cuidado ni a las medidas médicas. Esto no ha pasado y tristemente seguimos siendo valesverguistas. Qué bueno por estas mujeres, carajo. Se cuidan, pero demasiado tarde. Mira, carnal, voy a hacer venda al chile. Esto tiene tres años. Hay que tener cuidado y medidas si estoy de acuerdo. Pero ya te dices que acá ese boleto no es para ti. Sí. Ya viste que ese boleto no te tocó en tres años. A lo mejor ya te dio ni cuenta te diste, güey. Yo no tal vez me levanté, güey. No emocionado, sugestionado. Me dorían los huesos. ¿Verdad? Tenía crítica de dura. Y tú que te ibas a poner en riesgo a los demás. Me importa, Marina, al médico, papá. Antes de moverte la lengua y los aparatos digestivos, al doctor, al médico. Yo no voy a contaminar a la gente por imprudente. Ya lo juro, un pendejo. Le digo a mi compañera, lo siento. ¿Y a dónde vas? Al doctor. Creo que ya me dió esa mamá. Le ibas de para allá. Le voy a ir a morir. Consíguete un tanque de oxígeno. Nomás tenemos el de gas. Pues trae para mí. Y con un serillo, por favor. Hice lo necesario para la hipoprevención. Créemelo. Nunca he sido una persona desafiante. No, 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 padre. No, pues es que creo que es día que hoy tenemos que entender, güey. Le hacía otra vez un jarnal. Le pongo a hacer más la pura pinche risoterapia. Le digo, yo no tengo la culpa. Dice el programa que te hayas convertido en un pinche viejo malumorado, güey. ¿Sí? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Tengan cuidado. El chatrota se anda manifestando. Güey, yo le digo a la banda. Yo no quiero terminar siendo un pinche viejo malumorado. Inclusive ya descubrí el rechito. Me dijeron que dejara de vivir bueno. Lo demás ha llegado al sur. Y a ustedes no les debo nada. Ya dejé la tragedia también, la comedia. Yo soy aquel cabrón que hace reír a las cabras. ¿Dónde vale miedo? ¿Por qué no eres cabra? Eres un ser humano. Tienes derecho a la libertad, padrino. Porque creo que libertinario no nos costó nada. Los anarquistas no han llegado, padrino. Yo soy tan pendejo para no entender las palabras, viejo. Dicen que yo no tengo que venir a hablar de una cumbre moral o espiritual. No es el momento. La semilla ya está sembrada. Pero es cuando venga la cosecha, güey, aguantarás la cosecha. Y más de tus resultados. Prepárate, viejo. Vas a terminar mordiendo la almohada, hijo de su pinche, madre. Cuando dice el décimo paso que la almohada puede ser. Tranquilidad, mejor. Detecta, admite y corrige. Y todos los días es el inventario, padrino. No dice el segundo capítulo. Hay una solución. ¿Y cuál es esa solución? ¿A quién le gustó el examen de conciencia? La nivelación de los grupos. La reparación de faltas. Si en este proceso no se llega a su consumación, dejen la catapulta, la dimensión de los palos. Usted está perdido y confundido. Aterrice. Y cuando aterrice, le vamos a enseñar el camino de la voluntad, no de la gracia. Y Dios se va a dejar a usted porque Dios ya le puso todo, güey. ¿Y lo que nos ha dado virus, padrino? ¿A cuánta gente buena sucia ha llevado este virus, padrino? Familias completas. Y eso lo vimos de cerca. Y todavía seguimos siendo desafiantes. Y seguimos siendo exigentes con Dios. ¿Qué más quieres, güey? Ya te dio todo, güey. Ya te dio todo. ¿Qué más quieres? Tú ya deberías estar poniendo y mira dónde te tiene, güey. Vivo y de pie. ¿No lo dice, güey? Una de las promesas. Ya deja ese estado de inutilidad, güey. Ya deja de andar causando lástimas por la vida, papá. Aprende a vivir contigo y con los demás y con de su pinche madre. Qué triste que pago con Hugo y Luis. Anden valiendo, güey. ¿Y el tío Donald? Yo, güey, he elaborado un patrón de conducta, padrino. Mis reservas no están. Y mis patrones son este. Este es mi patrón de conducta. El vivir de otra manera. Dice el segundo paso para ir terminando. Y darle ese romazo. El concepto no es para nosotros, papá. No eres delegado tampoco. Apenas se le preguntaba a mi buen carnal. Darán un saludo a mi buen delegado de los grupos de 24 horas a nivel nacional, ¿verdad? ¿Qué se siente ser el patrón de la conducta de los demás? ¿Qué se siente ser el que mueve las marionetas, cabrón? Él estaba platicando hace rato a mi carnal. Yo recuerdo que alguna vez fui a una convención. A mí mi padrino alguna vez me llevó, güey. Porque quería que yo me empapara, ¿verdad? De las experiencias de otro. Nunca le puse atención a lo que decían, padrino. Sería una mentira. Le he puesto atención al prólogo, al índice. Y al índice de mi dedo. Tener cuidado con lo que digo y señalo, hijo de su pinche madre, ¿no? La pistola no está cargada. Y me lo decía mi padrino. Esa pistola no está cargada, Alfonso. Deja de estar disparando a lo pendejo. Ten cuidado porque el siguiente disparo te lo vas a dar tú, cabrón. Y tenía razón, padrino. Ahora les vengo a pedir perdón a todos ustedes. Si es que esta noche los lastimé. Y no me voy a poner de rodillas porque estoy de pie. Un cabrón que tiene valor lo hace de pie porque de rodillas. Nomás los cobardes, hijo de tu pinche madre. Ni Dios quiere que andes de rodillas. Él es el hijo más amado de él, güey. Al mundo no te mandó a sufrir, güey. Te mandó a vivir, hijo de tu puta madre. Estúpido. ¿Ahora qué? Abrácense. Le siguen, le dicen que iba a doler. Si en una junta no hay dolor, no hay crecimiento. Pero si eres de los cínicos, de los hijos de su puta madre que les vale verga el momento. Lo siento porque este momento te lo vas a llevar a la cama, hijo de tu puta madre. Y de mí te vas a acordar, no mañana. A lo mejor con los años, güey. Porque el método que te dijo que era de prevención. Te pudiste haber ahorrado lo que en su momento escuchaste de los padrinos de experiencia. Porque qué crees que voy a decir algo que a muchos no les gusta. Nosotros, los veteranos, estamos pagando. ¡Hala, la puto salida! Se nos dijo que nos metiéramos al programa. Y aquí están los resultados, güey. ¿Eh? Y ese soy, ese soy yo. Un hijo de su puta madre que en su momento fui desafiante con muchas pinches cosas. Y dime el día de hoy que tengo. ¡Nada, güey! Pude haber hecho muchas pinches cosas. No tengo nada. Nada propio, nada es mío. Y me la quito con lo de con decir, ¿no? Es que no voy a llevar nada. Al panteón no te dejan entrar con mudanzas, hijo de tu puta madre. ¿Cómo te verías entrando con tu carro al panteón? No, madre. Por eso te digo, andó las cosas de este lado, padrino. El hemisferio, aparte de que es mental, es terrenal, ahí está el círculo. ¿Qué es el círculo? ¿Qué es el círculo? Infimilino. Dios y voluntad. El programa no puede ser atentado, viejo. Está cuidado por la masonería, viejo. Y no tenemos dinero, no somos pudientes, güey. Fíjate, como muchas veces el alcohólico dice, te podrás salir del triángulo. Pero del círculo jamás. Es una mentira. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué le has dicho a la banda? Te has salido de tu vida. ¿Por qué no del triángulo, güey? El objetivo se ha desviado. Ahora vienes a subir calenturas que no son tuyas, güey. Ahora me andas padeciendo. Ok, estoy de acuerdo, pero no te angusties, güey. Mejor has algo. Porque de la unidad dependen nuestras vidas. Porque el alcohólico que se aleja del grupo, enferma y muere. Y no físicamente, espiritualmente. Y lo hemos visto con muchos padres que yo le decía a Charly. ¡Venlos, güey! Mi energía tienen, güey. ¡Acabados! ¡Olvidados! ¡Y en un pinche abandono total! ¡O de su puta madre! Y veme a mí, caballón. Con energía y con ganas de vivir. Pero tú que estás, chavo, no. Ya no estás cargando mochilas, hijo. Pero yo no sé qué tiempo tenga en la vida, padrino. Dicen que el alcohólico no le tiene miedo a la muerte. Le tiene miedo a la vida. El pinche enfermo le tiene más miedo a vivir que a morir. Porque muchos ya quisiéramos estar muertos. Pero no vale la pena. Dios no te necesita y menos en estos momentos. Y quien te dijo, terrenal, hijo de tu puta madre, que muriéndote, vas a estar al lado de Dios. No, papá. Sí, pues sí, vas a conmigo. Chulo que vas a ver barriendo plumas de ángel, hijo de tu. El servicio que me pongas, señor. Allá abajo, alianlujo. Y te vas a decir, sí, pero nunca barriste tus escombros, hijo de tu puta madre. Porque qué fácil es quitar escombros ajenos. ¿Cuándo quitas los tuyos, puto? Y nomás es tu banqueta. Y te dieron una escoba y ya te la acabaste, hijo de tu puta madre. Y culpas por donde quiera. Y responsabilidad. ¿Cuándo, güey? ¿Cuándo? Pues yo le digo a la banda, cuidado con lo que avientas, porque lo vas a recoger. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Las palabras van y vienen. Un juguete que tú no hiciste, te estás esperando en el quinto paso. Boomerang, viejo. Yo le digo a la banda, cuídense. Cuídense mucho. Es un gusto, padrino. No es un placer. Para mí es un gusto venir con ustedes. Yo no vengo a salvar su vida. Yo no vengo a salvar su vida. Y mi experiencia no te sirve de nada. El historial para mí no cuenta. Yo no vivo de historiales, padrino. A mí para que chingan a su madre los historiales, ¿no? Digo, se los he dicho a muchos padrinos que conozco. Tú eres bien astuto, güey. Pero no te mueves. Oye, quieres tener una razón, pero no la tienes. Hácelas, güey. Déjalos que ellos sientan y aprendan a vivir de una manera diferente a la que nosotros no estamos acostumbrados. No seas egoístas. Totalmente con esta prevención. Ellos sí se pueden ahorrar, lo que yo no pude. Por eso están. Pero jálenlo, padrino, por favor. Al joven, invítalo. Al joven, jálalo. Hazlo parte de esto, güey. Déjalo también tú una pregunta. A lo mejor no tiene la experiencia. O a lo mejor por ahí tiene miedo. Y lo va a experimentar. Y a lo mejor se va a sentir satisfecho. Porque lo tomaste por primera vez en cuenta. Y no lo hiciste un lado único de su puta madre. Hablamos de unidad y todavía no nos tomamos en cuenta. Yo se los he dicho. Yo luego a mi banda la pongo a participar. Luego le digo, ey, siéntate conmigo, vamos a dar la junta. Pero padrino, no sé, vas a aprender. Estamos en el Kindergarten espiritual. Imagínate lo que nos falta. La primaria, la secundaria, la prepa. Y por ahí inclusive llegar al título. Estamos en el Kindergarten espiritual, hermano. Estamos aprendiendo de nuestra naturaleza. Estamos aprendiendo a vivir con nosotros mismos. Y a convivir con los externos. Son cosas que luego dice la banda. Dice un chilo de cosas este hombre. Pero como que no checa todo. No nos dice por qué sufrió. No nos dice dónde se revoltó. No, padrino, no, porque no fue tanto la ingesta. Sería, güey, victimizarme en la tribuna y decirte que me hicieron falta muchas pinches cosas. Pues como todos, güey. Como todos, no hubo lo que quería. Segundo paso. Las exigencias ni Santa Claus las llenó. No, no mames. No lo dice. Le hicimos una carta a Santa Claus y no nos trajo lo que le pedimos. No, no mames. No te vio ni chimenea, güey. Como si iba a ver quitando una lámina, culero. Dice que las exigencias pueden ser irracionales. Un gustazo, ¿verdad? Carragazos que Dios me los bendiga no me ayudaron, pero bueno. No, porque el que está en la coordinación siempre tiene que estar orando por el cabrón que está, güey. ¿Qué tal? Acabamos de hacer un paso, ¿cuál fue? Acabamos de hacer un paso, ustedes y yo, padrino. ¿Qué paso hicimos? No, padrino. El onceavo, papá. Yo estaba orando y ustedes, meditando. ¿Ya ven que no es lo mismo? Decían, padrino, un quinto paso. Nadie lo ha hecho, padrino. Nadie lo ha hecho, nomás tiene que hacer una experiencia. Y cuando la experiencia, dice por ahí, resultó dos frases que creo que las tiene el quinto paso. Cuando la serenidad y la humildad se juntan, son cosas hermosas que están por sus hermosas. ¿No sentiste esa energía? Te toca madre, ¿verdad? Dicen que todas las emociones que estuvieron reprimidas por años van a ser expuestas. No es una tribuna, no te equivoques, no te confundas. Una tribuna, no sabes que es una cacá. Si muchos nomás venimos a dejar la basura y la basura se tira todos los días. No es para tenerla. Por eso te digo, el décimo paso dice, este señor se va a dormir con la basura en la cama y va a despertar cansado por tanta hincha basura. O sea, es que este pedo, barrio, ni se apadrina, ni lee. ¿Y crees que soy el tirano, verdad? Tu mente ahorita te está diciendo, pinche tirano, loco, vive bien, vivo bien. Ya no vengo. Dinero, ¿para qué quiero? Porque decía por ahí un güey en las redes, pinche viejo hijo de su puta madre, porque cómo te atacan en las redes, ¿verdad? Y hablan de amor y voluntad los hijos de su puta madre. Dicho viejo culero, nunca juntó para su vejez. ¿Para qué quiero dinero del viejo? ¿Ya pa' qué? ¿Para que llegue otro puto y lo disfrute? ¡No! Nunca se compró un carro. ¿Para qué? No sé manejar mi vida. ¿Para qué quiero manejar un carro? Para que no. Vive en paz con lo que tenga la vida. Si por ahí tienes derecho a buscarle más, adelante, nada te lo impide. Es una dicha lavanda, usted sube por su piel, ¿verdad? Los elementos ahí están. Los sentidos ya están despiertos, no están dormidos, no mames. ¿Cuántos sentidos tenemos, canal? Cinco. Están despiertos, atentos, oído, olfato, aunque no huele a podrido en el grupo. Por uno que otro pinche muerto que anda por ahí. Mira, ya cuando te vayas a escribir, no entierres tu inventario. Entierra petuca. Pobrecito, luego los ponen a rascar, pero no topos. No, mami. Son humanos, no topos, güey. Luego les dan un garrote, pa' gente. ¿Tú estás callado? ¿A quién estás callado, garrotazo, a los pendejos? Ya no. ¿Ya no? Pues qué bueno, más. Hay unas prácticas bien raras. Yo cuando fui a ver mi experiencia, no mames, terminé más cansado de la mano que del espíritu. Me decía, pero a los defectos nos vamos a pegar. Perdón, con el palo, bórtese a la vela. Yo era perdejo, padre, ¿no? Yo les he dicho, güey, para concluir esta madre. Yo fui a mamar mis siete puntas de preparación. Escuchaba al cordero y decía, no, viejo, no trae nada. La mochila está vacía, hijo de tu puta madre. dame 5 minutos y te voy a volar el casco hijo de tu puta madre y yo si te voy a llevar al cuarto en estado oscuro y te va a dar miedo meterla allá hijo de tu puta madre tu voluntad no tienes y ganas muy pocas tu lo que quieres es colgarte la medalla con mi cabeza y no te la voy a dar hijo de tu puta madre pero mentalmente yo ya llevo 15 años en la maroma papá y el 5 era mío papacito no es látigo del desprecio tampoco es látigo del alcoholismo hoy me trajo con ustedes si hoy estoy aquí de muy buena voluntad no soy soberbio tampoco arrogante conozco la humildad y también el respeto porque yo te respeto si tu no te respetas lo siento y si tu estas incómodo con tu familia a mi no me la regales porque se avientan cada mamada si no quieres a tus hijos regalame no digas mamadas porque no me regalas a tu vieja yo te la tomo me mamé en mi inventario y lo escuché tuve que atravesar varias abuelo hacia arriba esta era la puntita del aire ¿tú crees que no lloré cabrón? ¿tú crees que no me revolqué cabrón? ¿tú crees que no me levanté de los desperdicios buscando ayuda? quería ver la luz cabrón ya estaba cansado de ir a prisa abuelo ya estaba cansado de andar con una pinche carga emocional de su puta madre creyendo que todo lo sabía y el único hijo de su puta madre que estaba engañando era el yo hoy lo entiendo cuando entonces de que si no haber leído el tercero y el de la tercera tradición mi intolerancia provocaba el miedo güey ¿verdad? y la pinche autosuficiencia me di cuenta que no era un negocio para mi padre y no tenía que venir a mi grupo y con ganas y con respeto a mis semejantes ya no llegaba a preguntar ya llegaba a ser güey ya estaba temprano en la puerta yo nunca le faltan mis juntas a mí me tocó un buen padrino doceavo un doceadero que iba hasta mi casa y me llevaba haz de cuenta que llegó a mi vida el vitromonton Thatcher me tocó la puerta y me decía Alfonso este güey cambió mi vida como a Bill se la cambió güey Evi traía un rostro diferente traía una mirada no perdida una mirada de vida de ganas güey puta madre me pasó el mensaje me lo dijo vámonos poncho a escribir güey te hace falta y lo ha cerrado a que el que todo lo sabía un pinche destructor nocivo madrina porque yo me tengo que hacer responsable de lo que hice un hijo de su puta madre que en su momento a lo mejor no se metía con nadie y no porque ustedes no hayan hecho así güey pero el verlos también da coraje también da coraje da rabia hijo de su puta madre y quieres convertirte en el redentor ¿no? en el justiciero de los desválidos ese papel no era mío la tenían que vivir y no porque no haya valido la pena hoy me he dicho con la banda que trabajan con nosotros no te desesperes güey algún día llegará la grande güey nomás esté tranquilo no viva prisa güey porque si viva prisa no tiene sentido ganas y no sirve de nada fue hermoso haber vivido mi cereza mucho nunca me había sentido tan en paz y tan tranquilo después de haber echado mi basura a mí me duró la pila un chingo de tiempo Charly yo ya he entendido de qué se trata este movimiento hoy respeto su trabajo yo he visto güey milagros yo he visto alcohólicos que en el anexo no han podido en grupos a donde han digitado han caído y con un inventario su vida ha cambiado ¿de dónde te agarras hijo de tu puta madre que esto no sirve no nada más lo que tú quieres sirve cabrón déjalos que experimenten deja cabrón que ellos vivan la experiencia que tengan que vivir ya vivieron muchas dolorosas tienen derecho a probar una no importa que vuelvan a beber pero ya experimentaron en carne propia lo que siente estar cerca de Dios ¿por qué no niegas la entrada al reino de él cuando tú nada más eres su hijo hijo de tu puta madre todos tenemos derecho compañeros porque hay gente tan injusta en doble A que lo que menos quiere es que ustedes trabajen ya dejes de estar subiendo ya desatórate ya pasó todo está rigido está plantación oye padre ya está me espantó desatórate ya mano para ti grita que eres libre es tan pendente ¡está libre! poco a poco no te esperes por añadir todos somos seres antipensantes que tiene derecho usted no se reprima si quiere darme un abrazo a su hijo a lo mejor vas a vivir el rechazo pero ya hiciste lo que a ti te correspondía y a ti no que no búscalo porque al rato que lo hagas como yo vas a arrepentir en vida para todo en vida mira yo por eso le digo a mi madre me mandó un chico una mujer que me lo dio todo su vida su tiempo su vida y sus caricias yo el único regalo que le pude haber dado a mi madre dejó haber dejado de beber yo ya no le di provecho ahí está mi compañero una mujer que ha estado conmigo en las normas una mujer que yo la primera de la libertad una mujer que inclusive yo la manipulé una mujer que yo en su momento también la reprimí de muchas cosas y no me repito de nada a lo mejor no soy culpable de lo que haya hecho solamente ella y su conciencia hubo dolor y un chingo pero hay cosas que en su momento te voy a compartir no porque le tengas miedo a compartirlas Padre Nostro tiene que vivir porque si no se vive no se trasciende Padre Nostro ahora que de verdad cuando estés convencido de hacer un inventario lo hagas con voluntad y con amor para ti lo demás llegarás solo yo creo que el programa lo tiene todo o sea por ahí un carnal que le respondemos de todo de vez en cuando de todo y si no lo escucho que le estoy apeliente de mi salud mental y de la espiritual no se viva soy una persona que ahora yo tengo mis momentos para hablar está mi compañero y luego me dice que tanto hace me trata de buen momento es de ponerme en contacto con esa referencia no vengo a pararme con crucho con ustedes diciendo que mi poder es superior porque a veces no sé ni dónde proviene toda la fuerza que tengo que hagan cuidado con las palabras son seductoras pero con el tiempo hacen mucho daño por eso dice el segundo paso es romper hemos recorrido el camino de la fe sin cuidado primer paso providencia y solo remueve segundo paso convencimiento y no es un char es un cien tercer paso y no es la fe es la voluntad cuarto paso y es un clavado quinto paso es continuo con Dios y quizás con el Padre si le tienes confianza sexto paso es la luz la demora es peligrosa no hay nada que te lo impida nada más es cuestión de que lo trates y si no el séptimo paso que te está esperando el defecto lo vas a tener que entregar en el octavo paso ya vemos de qué tamaño verdad es la lista y las heridas ahí están y las vas a tener que abrir no te va a gustar hágalo no se espere a llegar al noveno para que la condena con una oración rebusca tenemos que orar de vez en cuando no todos los días güey porque no hacemos nada más en el grupo Dios conserve serenidad para que si terminas haciendo lo que quieres güey décimo paso el paso de la conexión el síntoma de la borrachera seca papá ahí está todo ahí está todo ahí están todos los problemas que te repercuten en un día solo en un día en el onceavo paso ya hablamos de el padrinoso tan panelabas un pedazo de paraíso ahí lo tiene hermano aquel que todo lo tiene y aquel que todo lo da dice el quinto capítulo que está donde menos lo esperas ya lo viste a buscar a la hacienda y el resultado no fue el que querías está contigo maldito ya les andas le pidiendo dicen los alcohólicos creen en Dios no los alcohólicos estamos convencidos de Dios güey Dios te ha puesto las cosas malas no para que le recuerdes que eres su hijo es para que aprendas a vivir con lo bueno y con lo malo el yin y el yam papá pero bueno padrinoso un gusto conocer a la gente de este grupo tienen un bonito nombre metamorfosis ojalá es que se cumpla ¿verdad? que es de gusano mariposa no deberías bien verla con tacones imagínate que llegar al grupo ya me encontré padrinoso y los ya un paso señores la moneda está en el aire esto no se ha terminado y la guerra es todo pero esa fue la papá adentro ya tienes que estar en paz contigo ya pata con quien no lo sé armisticios mil tubos trescientos imagínate es un armisticio yo no te estoy robando nada papá no te estoy no 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 hijo que chingues a tu madre ya te lo dije de frente yo no soy tan pendado para no entender de que se trata el prórroga o el indicio cuántos libros pueden salvar tu vida y cuántos folletos pueden llamar tu atención bueno es más hasta la revista de Calimán papá ¿nunca escucharon a Calimán? el hombre increíble será bien verga poco no padre todo lo controlaba y no el aferrado era el de Solín ese Solín estaba loco como ustedes no le decía a Calimán serenidad y paciencia pequeño la callo maldito orejotas tranquilo pero aquí las orejas los tumbos quieren ser padrinos no mames era tu turno ejotazo ahorita todavía no padrinazos es un gusto no es exigente a mi no me creas a mi no me creas nada soy el mentiroso más grande que alguien no le da yo vengo a confundir a la gente yo no te vengo a regalar nada ni nada soy tan egoísta que no te quiero regalar la que tú tienes para que tú regreses la tienes que vivir que aprendas a vivir la tienes que cagar si no la cagas no lo dice la cuarta tradición si no hay errores no hay crecimiento hijo de su puta madre gracias a mis padrinos a mis madrinotas carajo benditas mujeres que hubiera hecho en el paraíso Adán sin esa Eva maldita loca vieja depravada no me más a pinche o se lo acabó a panuchas ok la chica se siente una energía chica pero digo no de verdad vaya pero puede ser que ha pisado más grupos que su chingada dice que soy fanático de las tribunas que soy el payaso el marmero el chiquero el mamón el doble ya cumplía del chico y vivo de otra manera ah que no te gusta lo que digo lo siento hoy vivo de otra manera y aprendí a convivir con mis defectos y los disfruto y el día que ya no pueda con alguno lo entrego en el sexto no todo ha sido mi mandota es un gustazo verdad bendiciones a todos ustedes que Dios los bendiga porque yo pues para qué verdad onceavo capítulo muy pocos nos veremos en la fraternidad del espíritu dime si no eres desafortunado de esos pocos fuiste escoguro estás aquí esta es la fraternidad del espíritu estás en busca del destino feliz pero no te tardes pero ten cuidado con el espíritu porque te puedes ser infeliz y desgraciado no ahí nos vemos muñecos chabedo ya no regala bicicletas papá muy pocos nos veremos en la fraternidad del espíritu en busca del destino feliz que Dios te guarde y te conserve hasta entonces que Dios bendiga a los locos aplausos 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 gracias 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 gracias